¡Suscríbete al canal! Según las autoridades, con esa alerta se posibilitará un mejor control del peligroso virus. Escasean los tapabocas en las farmacias y resto de comercio en Nicaragua. Presas del pánico ante la posible llegada del coronavirus a nuestro país, miles de personas se abalanzaron sobre ese artículo dejando desabastecidos los negocios que ofrecen ese insumo médico. En un recorrido por las calles de la ciudad, conductores multados no saben dónde irán a pagar las infracciones. Luego que los bancos se niegan a recibir esos pagos por las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la Policía Nacional. Los afectados dicen que los oficiales no dan ninguna información. Este lunes los precios del petróleo cayeron hasta 31,2 dólares por barril. Esto se debe a que el pasado jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, propuso a los integrantes del pacto realizar un recorte adicional de la producción petrolera. Al no alcanzar consenso, se provocó la dramática caída de los precios del llamado oro negro. 80 casos de adigeato y destaza ilegal en los últimos dos meses, registra Faganic, según Álvaro Vargas, quien agregó que se ha duplicado este tipo de delitos en Nicaragua, en parte como resultado de la crisis económica que atraviesan los nicaragüenses. El líder campesino Medardo Mairena espera que el retorno de doña Francisca Ramírez se dé para sumar a la unidad de todas las fuerzas opositoras del país. Un incendio deja en escombros una bodega ubicada en el sector de La Caimara, en el Mercado Oriental, anoche. La propietaria del local, donde se almacenaban muebles de madera, calcula que sus pérdidas suman más de 150 mil córdobas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo y preparado para llevarles tres horas de información. Esta mañana les saludamos con mucho gusto, Jocelyn Medrano, Willy Narváez y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Willy. Buenos días, Michelle Polanco y las personas que nos sintonizan a esta hora dentro y fuera del territorio nacional. Iniciamos de inmediato con nuestras noticias. En Nicaragua, al igual que cualquier país del mundo, está expuesto a la epidemia del coronavirus. Mientras la proximidad de los contagios a los nicaragüenses ha llevado a tomar algunas medidas que expertos en salud aseguran que son necesarias. Y Heraldín Domínguez nos informa. Existe alarma en la población por la llegada del COVID-19 al país. Ante esto, farmacias de la capital experimentan aumento excesivo en las ventas de mascarillas, alcohol en gel y vitamina C. En algunas, estos productos ya se han agotado. A partir de que empezó la crisis y la alarma sobre el coronavirus, empezó a haber una demanda excesiva de mascarillas. Este es más o menos un fenómeno que se está repitiendo parecido a cuando tuvimos el H1N1, que a todos nos agarró movidos y de repente el país quedó desabastecido de mascarillas. Hoy por hoy yo me atrevería a decir que no hay mascarillas, porque las distribuidoras que nos han vendido tradicionalmente ninguna tiene. En las coles en gel hasta el momento ha habido abastecimiento. Hubo dos semanas que a Ramos se le agotó, pero de repente apareció. Hicimos un pedido de 15 litros, nos mandaron 8. Nos dijeron que estuviéramos calma, que en otras semanas nos iban a mandar más. También ha habido una demanda tremenda del colegio, demanda de guantes. Aunque en algunos negocios se ha querido sacar ventaja alterando su precio, otros dueños de farmacia expresan no ser parte de ese abuso al consumidor. No, yo no lo he aumentado, yo lo he mantenido. ¿Y a un tiempo que ha venido en casa? No, porque no he comprado, porque he mantenido, tengo suficiente. Y no he comprado, pero no quiero aprovecharme tampoco de la situación. Porque lo que tengo que ganarle, pues no me quiero aprovechar de la situación. Más economía no podemos abusar de la gente. Pero especialistas explican y advierten que no hay que dejarse llevar por la desinformación. El uso de mascarilla no es tan necesario. El que realmente la debe de utilizar para no contagiar a las demás personas es el infectado. Establemente tengo que darles una mala noticia. Han gastado dinero innecesariamente, porque la mascarilla no te protege. La mascarilla quirúrgica que se pone uno cuando opera es para no infectar a uno al paciente. Entonces, la única razón de ser de esa mascarilla es que si usted tiene gripe, entonces usted tiene que ponérsela así a alguna persona que se acerque a menos de un metro. Esa es para que usted no le transmita y ponérsela nada más un ratito. Porque esa mascarilla, una vez que se moja de saliva, ya no tiene ningún sentido porque no protege. El epidemiólogo doctor Leonel Arguello aclaró que Nicaragua no está exenta de la llegada del coronavirus, aunque desinformaciones señalen que el virus no se aloja en climas calientes. Esta es una gripe. Aquí tenemos gripe durante el año en Nicaragua. El personal de salud está acostumbrado a manejar gripe. Nosotros padecemos gripe una vez, a veces hasta dos veces al año. Esta es una gripe como cualquier otra, por lo tanto esta temperatura que es caliente no va a impedir que el virus entre. Tal vez la confusión esté en lo siguiente. Cuando yo estoy hablando, estoy tirando gotitas de saliva. Esas gotitas de saliva quedan en un objeto, en la mesa, en la pluma, en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás a temperatura de menos 10 grados centígrados, esa gotita va a durar más tiempo. Pero si vos estás con temperaturas calientes como esta, la gotita va a durar mucho menos. Arguello también explicó que ante la falta de alcohol en gel, es preferible contar con la ventaja del agua y jabón. Y el adecuado lavado de manos y la higiene en el hogar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otros temas, con pancartas y consignas, las feministas conmemoraron este lunes un plantón, el Día Internacional de la Mujer, demandando justicia para las 15 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de este 2020. Marjorie Jarkin con el reporte. En lo que va del 2020 se han registrado más de 15 femicidios, lo que ha generado indignación en los movimientos feministas y la sociedad en general. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha permitida por América Latina! Este 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA, la mañana de este lunes, realizaron un plantón en la Casa de Estudios, demandando justicia para aquellas mujeres que han sido asesinadas. El grupo de féminas también demandó libertad para los presos políticos, libertad de expresión y que les permitan manifestarse en las calles y no ser reprimidas. Para Acción 10, Martín y Vargas. Una familia desmiente versión policial sobre los hechos que llevaron a la muerte a un adolescente de 14 años la noche del sábado en Villa Venezuela. Aseguran que el joven que se encuentra detenido por el crimen en realidad formaba parte del grupo de adolescentes que fueron atacados a balazos por un motociclista. Marjorie Jarkin nos informa. Eduardo Murillo Pérez, alias Gallito, los menores identificados con el alias de Chatarrito y alias Botitas, fueron presentados por la Policía Nacional como los autores de la muerte del adolescente Mayerlin Dayana García Valdivia, de 14 años, el pasado sábado en una de las calles de Villa Venezuela. Los resultados de las investigaciones, la Policía Nacional ubicó el captural delincuente Eduardo Murillo Pérez, alias Gallito, quien junto a los adolescentes, identificado con iniciales ESRM, alias Chatarrito, y KAMA, alias Botita, realizaron disparos con arma de fuego artesanal causando el fallecimiento de la víctima y lesiones en adolescentes. Sin embargo, una familiar de Valeria Ortiz, de 17 años, quien permanece en condición delicada en el Hospital Alemán Nicaragüense, afirma que los hechos se dieron luego que el grupo de hombres y mujeres, bajo los efectos de licor, cometieran un robo de un celular. Él andaba tomando solo primero, ya después ellos se topan en el andensei y se van con ella a tomar. Ellos saben de tomar y fue cuando estaba el hombre parqueado de la moto y le hacen el robo. Botita y Chatarrita, esos son los primeros actores. Y después viene el gallo y también se mete, igual está involucrado en el robo, eso sí uno lo admite. Pero en ningún momento él andaba nada, como lo estaban acusando. Viene, supuestamente está también detenido Mayorga, porque Mayorga es amigo de Mayorga, el hombre que mató a la chavala, pero eso no presentan en el distrito, eso no lo presenta. Entonces el que hizo los disparos fue al que le robaron. Él fue robado, correcto. Él cae en el suelo y cuando él cae en el suelo vino, él vino y se levantó y lo comenzó a perseguir. Entonces cuando él baja, antes de él bajar, él le tira los bombazos a la mujer, a como él, mi cuñado, me vino a contar. Él solo oye los bombazos, bam, bam, y que él agarra la chavala de la mano y él sale corriendo con la chavala, pero la chavala se quedó ahí, él sigue corriendo, porque el hombre sigue disparando. A mi prima le pegan dos bombazos en la espalda, que está en el hospital alemán. Está delicada, está con un tubo aquí en los riñones. Doña Verónica Pérez, madre de Eduardo Murillo, asegura que en su casa la policía, junto a la técnica canina, no encontraron ninguna arma, por lo que pide que las investigaciones sean imparciales. Yo, él no es asesino, era la novia de la muchacha, y yo necesito justicia, no me dejan ni que me le acerque, me aventaron hoy del portón, me machucaron la mano, no me dejaron de entrar, solo a la mamá. ¿Del distrito? Del distrito 7, donde me lo tienen, solo a la mamá del otro muchacho, dejan de entrar a nosotros. ¿Cuándo son que detuvieron a su hija? Lo detuvieron el domingo a las 8. Los restos de Dayana Morales, de 14 años, fueron sepultados en el cementerio Milagro de Dios. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Vargas. Funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se refieren a la agresión física que sufrieron cuando conmemoraban el Día Internacional de la Mujer, junto al Movimiento Feminista La Corriente. José Branzánche con los detalles. Con Ibera Cunda, soberbia, policías antimotines, no solo asediaron las oficinas, donde una organización feminista conmemoraba el Día de la Mujer en el sector de Bolonia. También se abalanzaron con sus escudos y a patadas contra el director de la CPDH, doctor Marcos Carmona, y su promotora, doctora María Oviedo, cuando trataron de explicarles de la actividad pacífica. Hoy los nicaragüenses no estamos seguros ni con estos delincuentes armados, porque es una banda delincuencial organizada que está reprimiendo y torturando al pueblo de Nicaragua y está matando al pueblo. Pero nosotros hemos analizado esta situación en este contexto. Aquí también el ejército debería también de empezar a cuidar al pueblo de Nicaragua. Recuerden también que el ejército se paga con nuestros impuestos y si esta policía no garantiza ningún respeto y está limitando los derechos constitucionales, el derecho a los hombres y mujeres de prensa que pueden informar, el derecho a la movilización, el derecho a la manifestación, el ejército debería de asumir un rol importante a favor del pueblo de Nicaragua y no de un partido político. Es una acción de rencor y venganza, según el doctor Marcos Carmona, por las sanciones de Estados Unidos a la institución y algunos altos oficiales. Recordar que hace muchos años cuando te asaltaban o a cualquier ciudadano asaltaban y vos llamabas a la policía, nunca había combustible. Pedían para el combustible. Esto te demuestra que este es una policía que no tiene ese compromiso con el pueblo. Y si vos le agregás que sacaron a más de mil personas en diciembre que no llenan ni siquiera lo que establece la ley, los requisitos, es decir, aquí la delincuencia organizada más los delincuentes comunes, definitivamente que esto va a tener al pueblo en estado de indefensión total y en su sobra. ¿Por qué? Porque al final la policía, como tú muy bien lo dices, va a señalar que no tienen recursos para ellos mismos profundizar la crisis y señalar que no tienen combustible para movilizarse, para atender algún atraco o tratar de salvaguardar la vida de las personas. Producto a las sanciones, fue notorio como patrulleros policiales se abastecían de combustible en gasolineras controladas por el gobierno en la capital. Y es que las gasolineras privadas, empresas y bancos desde ya cancelaron toda relación comercial con la Policía Nacional. Tras las sanciones a la Policía Nacional, aunque las multas continúan, los conductores se quejan de no obtener información de los oficiales de tránsito sobre dónde deberán recurrir para cancelar y recuperar sus licencias. Jocelyn Rojas nos amplía. Los conductores multados no son orientados por los agentes de tránsito de dónde deben de ir para pagar una multa. Así lo constatamos en un recorrido que realizamos este lunes en los puntos estratégicos donde permanecen las autoridades reteniendo los vehículos. Dice el oficial que me tiré el semáforo en amarillo y estaba casi, cuando yo estaba en media calle se pone en amarillo, pero él dice que me lo tiré y ¿qué voy a hacer? Y no hubo manera de convencerlo, así que tuve que pagar la multa, me multaron. ¿Ahorita pagó la multa? No, voy a pagarla, me dieron para un mes la boleta, usted sabe. ¿Y qué dice la boleta? ¿Dónde tiene que ir a pagar? Aquí, al Tránsito Nacional. Sí, allí. ¿El oficial le indicó que tiene que ir a tránsito a pagar? Ahí vive, sí. ¿Ya no se va a hacer en ningún banco? ¿Tiene que ser directo con ellos? No, 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 siempre hay un banco en el tránsito, entonces si uno paga en el banco con lo que le dé el banco, uno se matan a dejar la licencia. Pero con esto de las sanciones ahora ya no van a poder pagar a través de banco, ¿no le explicaron eso a usted? No me explicaron eso, ¿sanciones de por qué? ¿La policía? No, no sé, no me explicó eso. Ah, como sancionaron a los comisionados y todo eso, no, no me explicó nada. No sé, pues no explican, solo los multan a uno y mira uno cómo hace para adivinar dónde iba a ir a pagar y cómo. Es que como siempre, iba a pagar al tránsito, al banco que está en el tránsito, que ahí uno sale con su boleta y ha pagado, ¿ya me entiendes? Anteriormente se podía hacer el pago en cualquier banco, ahora ya no. ¿Y ahora dónde va a ser? Eso es lo que queremos nosotros también saber, que si le orientaron a usted. No, no me orientaron nada a eso, nada, nada, absolutamente. Ahorita nosotros vamos para ahí. Voy a entrar, vamos a pagar una multa del vidrio reventado y a ver qué sale. ¿Cuál es su momento? Guillermo Cáceres. Y es que hasta el momento la institución del orden público no ha emitido un comunicado donde orienten a la ciudadanía dónde pagar las multas y otros trámites, después que la institución fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El líder campesino Medardo Mairena dice que espera que el retorno de doña Francisca Ramírez se dé para sumar a la unidad de todas las fuerzas opositoras del país. Michelle Polanco con los detalles. Según Mairena, la líder campesina Francisca Ramírez es miembro del movimiento campesino y podrá reintegrarse como tal una vez que ella retorne de su exilio forzado. La verdad es que nunca se le ha cerrado las puertas a nadie, ¿verdad? Todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? Si alguien se ha sentido de que no está adentro, ¿verdad? Tal vez el hecho de ella por lo que no estaba en Nicaragua, ¿verdad? Pero igualmente nosotros hemos visitado Costa Rica y con muchos hermanos de lucha que no están en la estructura nacional, pero que sí están en el movimiento campesino. El movimiento siempre sigue con las puertas abiertas. Ella dice que estaría en unidad con Medardo Mairena. Las puertas abiertas se mantienen precisamente en una línea independiente porque ella siempre lo ha criticado por su cercanía con Ardondo Alemán. Bueno, aquí somos testigos cada quien, ¿verdad? Y libres de pensar como querramos pensar, como querramos opinar o señalar específicamente, ¿verdad? También a personas una cosa es lo que piensa y otra cosa es que sea realidad. Porque aquí lo que hemos tratado de hacer, ¿verdad? Todos es que esta coalición se debe incorporar todos los actores que de alguna manera generan opinión y también tienen ciertos liderazgos. Mairena confía que pronto se comunicarán con doña Francisca para coordinar su regreso al país y su reintegración a la organización. Antes de que ella pueda venirse, ¿verdad? A lo mejor pueda comunicarse con nosotros también de alguna manera porque yo creo que eso es muy importante. La comunicación es muy importante incluso por su seguridad, por la seguridad de nosotros que de alguna manera debemos de acuerparlo, ¿verdad? Así como también muchas personas que han venido y de alguna manera pues también nos han llamado, ¿verdad? Antes de salir para que nosotros de alguna manera podamos estar pendientes de ellos y por su seguridad. Semanas atrás, doña Francisca Ramírez anunció a plataformas web su retorno a Nicaragua acercándose Semana Santa. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. 80 casos de aviegeato y de estase ilegal en los últimos dos meses registra Faganic según Álvaro Vargas, quien agregó que se ha duplicado este delito en nuestro país en parte como resultado de la crisis económica que atravesamos los nicaragüenses. Michelle Polanco nos continúa informando. Las pérdidas ascienden a miles de dólares por cada robo de ganado, expresó Álvaro Vargas, presidente de Faganic. Los dos últimos robos reportados se registraron en la propiedad de los ganaderos. En el departamento de Chontánez, en el municipio de Comalapa, se le comieron cuatro vacas en un corral en el kilómetro 107 de la carretera Managua-Huigalpa. Vacas que estaban paridas de embriones. Se comieron en un corral cuatro vacas puras. Y el día de ayer, amanecer hoy, a Odel Gutiérrez, en el kilómetro 60 de la carretera Lapa-Centro Malpaisillo, se le comieron cinco vacas puras. En el caso del ganado puro, un embrión trasplantado cuesta alrededor de 1.500 o 2.000 dólares. Pues ahí a don Edmundo Fernández, esos cuatro animales, por lo menos le costaron 5.000 o 6.000 dólares ya con el animal nacido. Pues en el caso de Odel, también, pues un ganado, una vaca pura cuesta 2.000, 2.500 dólares y aún preñada, aún más todavía. Vargas considera que el incremento de robo de ganado es resultado de la crisis económica por la cual atraviesan los nicaragüenses. Esto es producto de la crisis. Pues yo creo que el desempleo y la crisis económica que estamos viviendo en Nicaragua, esto es un efecto de esa crisis, donde para resolver esto tienes que resolver la parte política, para resolver la parte económica, para poder resolver la parte de seguridad en el campo. Pues pues, porque esta es una cadena que no termina, que mientras no resolva la parte política, que se pueda resolver los otros temas que tenemos. Pero sí, nosotros tenemos la obligación y estamos haciendo, denunciando y poniendo la denuncia. Los robos de ganado están siendo investigados por las autoridades. Sin embargo, no se ha dado con el paradero de los delincuentes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Algunas zonas de nuestro país registran lluvias atípicas. Veamos el siguiente reporte de Jocelyn Rojas. El cielo nublado es producto de una condensación de la atmósfera húmeda combinada con el calor. Este comportamiento se aprecia en algunas zonas del país, al igual que algunas lluvias de leves a moderadas en el Caribe y centro del territorio nacional. Esto va a predominar de esta lluvia en la zona del centro de Nicaragua por 48 horas, tanto el día de hoy lunes a día martes. Ya el miércoles a viernes mantendremos bastante soleado con altas temperaturas que vamos a tener con bastante incidencia en el territorio de aquí del Pacífico. En la zona del noro occidente, temperaturas entre 37 a 39 grados centígrados. Managua entre 35 a 37. Y en la zona del centro de 25 a 29 grados centígrados, siendo la más fuerte en la zona de Nueva Segovia y la zona de Madrid. Ahora, los vientos van a estar bastante fuertes en la zona central con máximas hasta arriba de 80 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales. Y en la zona del Pacífico, pues mantendremos ráfagas entre 60 a 70 kilómetros por hora. Y en algunas ocasiones, en el Pacífico Sur, propiamente entre Carazo y River, y la bahía de San Juan del Sur, vientos arriba de 80 kilómetros por hora. Las precauciones en los lagos, hay que tener precauciones en las que son las embarcaciones menores, ya que pueden ocasionar volcaduras de estas pequeñas embarcaciones. Y como también en la zona del área del Caribe, tener mucha precaución con los vientos, las marejadas, que se pueden estar entre 9 a 12 pies, y en la zona del Pacífico, principalmente en la zona de la bahía de San Juan del Sur. Agustín Moreira, del Centro Humboldt, manifestó que este comportamiento es atípico porque estamos entrando a un periodo seco. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Estamos ahora con otras noticias. Dos heridos en accidente de tránsito la tarde de este lunes en la transitada vía por el sector de la Rotonda La Virgen. Detalles con Marjorie Vargas. Con lesiones en su cuerpo, resultó este hombre identificado solo como Roberto. Según testigos, el ciudadano cruzó la calle sin fijarse bien a ambos lados de la carretera, momento en que venía circulando una motocicleta de la Rotonda La Virgen 4 arriba. La conductora de la moto, de nombre Margarita Rodríguez, también resultó lesionada. Muchacha, la moto. Sí, el bota, basura, carretón de caballo. Pero ahorita andaba sin el carretón y se cruzó, venía para este lado. A la venta, parece que iba. Dos unidades de la central de ambulancia prestaron atención prehospitalaria a ambos lesionados, los que fueron trasladados al hospital alemán nicaragüense. Con imágenes del Arrio Orozco para Acción 10, Marjorie Vargas. Aunque el hundimiento del precio del petróleo tiene enormes repercusiones en escala mundial en Nicaragua, no tiene ninguna incidencia debido, según el economista Luis Núñez, a que el precio de los combustibles en nuestro país se manejan de forma caprichosa. Gerardín Domínguez con los detalles. La caída del petróleo a nivel internacional de hasta un 30% no causa mayor impacto en Nicaragua, opina el economista Luis Núñez, dado que en el país la baja en los combustibles son mínimas. Desgraciadamente en Nicaragua aquí el petróleo se mueve demasiado, o sea, el precio de los combustibles se mueve de una forma muy caprichosa. Generalmente, por ejemplo, aquí se supone que compras este barril a 32 dólares, que es donde cayó, que es una increíble, un precio increíble, honestamente, pues después de estar a 60 dólares, esto obviamente tiene conmocionadas las bolsas a nivel mundial, según estaba leyendo, pero bueno, compras este petróleo a 32 dólares, asumiendo que se mantiene por un periodo que te permite tener inventario, el problema es que eso no impacta considerablemente en nosotros, porque realmente aquí se maneja de manera caprichosa, es uno de los grandes misterios que nunca se ha aclarado, o sea, ¿cómo es que se fija realmente el petróleo? Una ocasión, decía el asesor presidencial, hace muchos años, que, por ejemplo, si este precio de petróleo comenzaría a funcionar dentro de, si baja, pues, en dos meses, dice, por los inventarios, vamos sacando el inventario como lo compramos, sin embargo, pasados los dos meses, nunca pasa eso, pero si sube el precio del petróleo hoy, casi automáticamente lo aplican. Este domingo, fuentes petroleras en el país confirmaron un deceso en los combustibles, para esta semana, la gasolina super bajó un Córdoba con 10 centavos el litro, la gasolina regular un Córdoba con 25 centavos, y el diésel bajó 82 centavos el litro. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una señora habitante del barrio Cristo del Rosario teme por la vida de dos hermanitos que fueron abandonados a su suerte por sus padres, y que sin un hogar deambulan por el sector, durmiendo a veces a la intemperie. Veamos el siguiente reporte. El abandono de niños se produce cuando un padre, tutor o persona a cargo de un menor lo deja sin consideración alguna, por su salud física, seguridad o bienestar, y con la intención de dejarlo por completo. Esto es lo que mantiene preocupada a doña Marta Gómez, habitante del barrio Cristo del Rosario, en Managua, quien deja que dos niños duerman en el porche de su vivienda. De aquel de camisa celeste, no sé quién es su familia, quién apareció. El otro, el tercero, que no sabemos que la policía se lo llevó, no sabemos el paradero si lo va a dejar a su casa, si lo va a dejar en algún lugar donde estuviera seguro, en una fundación, no sabemos nada. Porque ellos se metieron al puerto Allende, al balneario a bañarse, como no pagaron los CPF, lo sacaron. Ellos agarraron a los CPF y los CPF le echaron a la policía, lo siguieron hasta aquí, golpearon a uno, se lo llevaron y los dos ellos se corrieron. No sabemos el paradero del otro. Y el otro, eso hace como una semana, hace una semana. Y si es aquel pequeñito, vive, su familia es allá, pero dice que él quedó, él quedó, dice, con, ¿cómo se llama? Con su abuela, pero su abuela se murió, y como se muriera, porque su padre y su madre lo abandonaron, él agarró la calle y no hay quien lo mande. Ellos corren un gran peligro, que los maten, que los violen, que les hagan miles de cosas, y además de que allí también viene la corrupción, porque ellos beben, ellos fuman, ellos amanecen en la calle. Todos los santos días, ellas se corren todos. Y eso es lo único que yo le puedo pedir. El llamado que hace esta humilde mujer es a un albergue que pueda prestar las condiciones adecuadas a los niños, ya que en la calle y a altas horas de la madrugada puede derivar en alguna tragedia. Ellos se ubican de donde fue el Cinedarío, dos cuadras arriba y una cuadra al sur. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Martín Vargas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El Día Internacional de la Mujer en Nicaragua se volvió oscuro. Agentes de la Policía Nacional impidieron que un grupo de feministas protestaran. En el local, digamos, del programa Feminista La Corriente, el movimiento feminista realizó su acto de conmemoración, pero muy prontamente tuvimos decenas de antimotines frente al local de La Corriente. Cuando intentamos salir, hacer una especie de piquete, vamos a decir, en la acera de este local, la policía nos impidió salir y nos mantuvo retenida durante más de dos horas. Defensores de derechos humanos que participaban de la actividad también fueron agredidos. María Teresa Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua considera como inadmisible la actitud de las autoridades del Estado. De nuestro punto de vista, el régimen Ortega Murillo ya perdió toda capacidad de gobernar, puesto que se mantienen en el poder básicamente por vías violentas y represivas. Pues nuestro llamado en realidad tendrá que ser a que tengan un poco de sensatez, que piensen en Nicaragua, que renuncien, que se vayan. Los derechos civiles de las mujeres han sido violentados en todos los gobiernos, empeorando en el sandinista, comentó Blandón. Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias, Xochitl Mendoza, por ese recuento de lo que ocurrió durante la celebración o la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, específicamente en nuestro país. Hoy ese es el tema que vamos a abordar, acerca de los derechos políticos y civiles de las mujeres en nuestro país. ¿Realmente se están respetando en alguna medida o prácticamente no hay respeto ni garantía de esos derechos? Michelle, ya estamos bien acompañadas. Así es, Josely Medrano, nos acompaña doña Susana Ferrey. Gracias por estar aquí en Acción 10 de la Mañana. Hemos visto cómo este fin de semana dos concentraciones de mujeres fueron asediadas fuertemente por la Policía Nacional. Irónicamente, un día anterior, el gobierno realizó una manifestación para reivindicar, decían ellos, los derechos de las mujeres. Sin embargo, vemos cómo con un lujo de violencia se impidió que estas mujeres, que estaban concentradas en un sitio privado, fueron reprimidas en su derecho de manifestarse. y básicamente se ha restringido el derecho a manifestarse en espacios privados y cerrados. Su valoración alrededor de lo ocurrido este fin de semana. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo les digo a ustedes francamente que el transcurso de la historia nos ha dado grandes oportunidades a las mujeres, especialmente en el ámbito de la política. En el ámbito de la política hemos tenido una mujer presidenta de la República, doña Violeta. Llegamos a tener una vicepresidenta de la República, una presidenta de la Corte Suprema, una presidenta de la Asamblea Nacional, Consejo Supremo Electoral. A veces yo me pregunto, bueno, entonces somos antimujeres. Porque en ese periodo de tiempo que se establecieron las comisarías, tampoco vinieron dando resultado. En la Asamblea Nacional éramos apenas el 17% en representación, pero realmente éramos mujeres beligerantes. Pudimos presentar iniciativas de ley que aún son válidas. Dejamos establecida la base del Código de Familia. Tuvimos participación en el debate del Código Militar, el Código Laboral, creamos la Semana de la Niñez, la Medalla de la Mujer. Entonces, ahora hay una presencia, como reconoce la Cepal, ¿verdad? Eso es importante en este momento. Presencia. No hay nada de beligerancia. Yo no he podido conocer una sola iniciativa de ley que venga de la Comisión de la Mujer en estos años. Exactamente esa es la pregunta. O sea, hay una política de 50-50 en nuestro país, en donde se le otorga el 50% de los espacios públicos a las mujeres. Sin embargo, no se percibe o no se ve esta incidencia en la política, en las políticas públicas de las mujeres. Es más, ni siquiera se nota que haya un poder de decisión con respecto a las decisiones que se toman en los espacios públicos. Hay alcaldesas, sin embargo, vemos figuras. En el caso de Managua, por ejemplo, a un secretario general dando órdenes cuando la alcaldesa es otra persona y no asume ningún tipo de liderazgo. Bueno, es que se han dejado poner regente, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que la cuota del 50-50 es para darle oportunidad a la mujer. Pero si la mujer es muda, o como decimos los granadinos, una convidada de piedra, que no te aporta absolutamente nada, entonces no hay necesidad de desperdiciar ese espacio. Yo creo que ese cuento de la discriminación positiva tiene que ser revisado. La calidad de las mujeres. Aquí tenemos mujeres que valen su peso en oro. Pero tampoco se les da el espacio o la oportunidad. No. Fíjate, Michelle, y también... No, yo he querido ver, por ejemplo, presidiendo el COSEP una mujer. No hemos tenido oportunidad de ver a una mujer presidiendo el COSEP. Se reeligen, se reeligen, se reeligen, igual que en los partidos políticos o en los organismos no gubernamentales. De hecho, hay ciertas mujeres que han declarado a confidencia, por ejemplo, a otras plataformas que están demandando mayores espacios dentro de las organizaciones de oposición. Esto realmente es una cuestión que invade, independientemente de ideologías, es una cuestión generalizada en la política, en la economía nacional, en las diferentes áreas, en los diferentes actores nacionales. Es que creemos que hay competencia y lo que deberíamos de buscar es complementariedad, que es lo que no hemos podido entender. Entonces, aquí te enfocan el género desde otra perspectiva, pero la igualdad de género es casualmente eso. Yo me pregunto, en las rondas de conversaciones que estaban en el Incae, hombre, somos el mayor porcentaje de la población. ¿A dónde estaba una mujer sentada en el diálogo? No la vi. No, en casa. Son escasas. No, escasas. En la mesa del diálogo donde estaba Rosadilla y el nuncio, ahí brillaban por su ausencia. A Salia Solín estaba, pero... Estaba en... En el vagón de cola. En el vagón de cola. En el anuncio de la firma de la coalición estaba únicamente una mujer y que no precisamente era la que había participado en todo este proceso de formación de la Alianza o de la UNAP. Todos eran firmantes, todos los firmantes eran varones. Solo María Aidez, del PLC, en su calidad de presidenta del partido. Del PLC. Entonces, eso uno debe de preguntarse. Bueno, yo creo que las mujeres debemos de hablarle al país. Las mujeres tenemos mucho que decirle a Nicaragua. Tenemos mucho que reclamarle en circunstancias que estamos viviendo porque somos como el pararrayo. La economía, la división familiar, la falta de seguridad en todos los ámbitos. Hombre, hay que golpear la mesa. Las mujeres deberíamos de tener una expresión más directa para con el gobierno y preguntarle, señor gobierno, ¿hasta cuándo cree usted que nos va a seguir demoliendo? Porque nos está demoliendo. Hay un recién nombramiento en su senado, una ministra de la mujer que es Jessica Leiva, en noviembre del 2019. Algo de alguna manera nuevo. ¿Y qué debería de hacer? En noviembre del 2019. Es Jessica Leiva y algunos diarios publicaban incluso su simpatía con la organización Juventud Sandinista. Y entonces, recientemente la entrevistaron en un canal oficialista. ¿Qué rol debería de cumplir esta ministra de la mujer? ¿La ministra de la mujer? Bueno, en primer lugar, deberíamos de tener conocimiento de un evento tan importante. ¿Saben ustedes quién es la diputada presidenta de la Comisión Permanente de la Mujer? No, yo creo que si hacemos una encuesta, yo creo que Gasparín tiene mayor conocimiento en el país que cualquiera de estos funcionarios. Porque el objetivo, vuelvo a repetir lo que dice la CEPAL, presencia. Entonces, si únicamente está para hacer presencia, no puedes esperar nada. El Ministerio de la Familia estuvo en manos de una mujer. Yo no sé si todavía está en manos de una mujer. Pero ella estaba viendo el reportaje de ustedes, de los niños durmiendo en la calle. Ustedes ven el problema de las pensiones alimenticias. Ustedes ven el problema de la falta de ayuda y colaboración en el ámbito psicológico para los que padecen violencia. Entonces, aquí hemos venido a trastocar todo. Y realmente yo me sigo preguntando ¿cuándo vamos a hablar seriamente de las mujeres? Porque no es el evento... Es un tema que es tabú aquí, ¿verdad? Los temas del aborto, del embarazo en la adolescencia. Pero son temas que hay que poner en la mesa. Uno, porque causa mucha controversia, especialmente cuando uno entiende que el aborto es utilizado como un control de natalidad. Nadie se oponía a que hubiese una junta de médicos para que pudieran establecer la línea de salvamento para la madre o para el hijo. En el ámbito del embarazo, de la adolescencia, me decía un amigo, eso es una máquina de reproducir la pobreza. Además que son dos temas que bien se podrían discutir si hubiesen temas de políticas públicas relacionados al tema de educación sexual reproductiva. Y que no se está discutiendo y no se ha discutido seriamente. Es un avance de haber nombrado a una ministra de la mujer y en qué lineamientos tendría que trabajar. Por ejemplo, las declaraciones que dio a este medio de comunicación ella hacía referencia a un primer avance que es el tema del regreso, el retorno de las comisarías de la mujer. Hemos visto la ola de asesinatos en contra de las mujeres y no solamente en aquellas situaciones donde hay un vínculo amoroso, donde hay una relación amorosa de por medio. Hemos visto que por ser mujeres nos están matando. Y también hemos visto de hijos que en medio de las situaciones de drogadicción o de cualquier otra situación añadida matan a sus propias madres. Mujeres también. Yo traje el tema de esos tabú porque me preguntabas hacia dónde debería estar orientada la política del supuesto Ministerio para la Mujer y el supuesto Ministerio para la Familia. Entonces, ahí vos tenés temas. Vos misma me lo estás planteando sobre la mesa. Y yo digo, bueno, ¿aquí qué nos está pasando? Las mujeres hemos dejado de participar en las organizaciones de padres de familia de los colegios. Y la base fundamental de todo esto es la educación para poder llevar ética, principios, valores a los seres humanos y poderlos retransmitir y tener una sociedad más amigable. Entonces, cuando mencionas lo de la comisaría de la mujer, yo pienso que si la comisaría no van a tener todo el andamiaje que necesitan. Por ejemplo, me decían a mí, es que la comisaría atiende de 8 a 6 de la tarde y que es una oficina, ¿de qué? Si la violencia es 48 horas al día. ¿Qué es lo que les pasa? Entonces, cuando vos no tenés una protección real para la persona que es víctima de violencia, como por ejemplo, en vez de andar regalando teléfonos celulares para que te digan en qué lugar esté un piquete contra el gobierno, que la gente esté en todo su derecho de hacerlo, dale el celular con un número directo para la policía para que venga a cualquier hora a prestarte la colaboración que necesitas. ¿Dónde están las casas de refugio aquí? Para las personas violentadas. Esas son cosas que el Ministerio de la Familia, el Instituto de la Mujer debería de estar tomando. Señores diputados en el presupuesto de la República, ¿a dónde está el presupuesto para tales y tales cosas? Las mujeres que están ahí, presencia. Entonces, además, el tema de las comisarías de la mujer también podría radicarse en el tema también de que solo van a estar haciendo presencia. Como usted bien lo decía, el Ministerio de la Mujer debería estar realizando campañas educativas para disminuir la violencia dentro de la familia. Sin embargo, no la vemos haciendo este tipo de incidencias públicas en los barrios, en las comarcas y sobre todo en el interior del país que es donde se está registrando mayormente la violencia. Según Diarios Nacionales, este ministerio fue creado en el 2013 y sin embargo hay mucha queja de parte de mujeres precisamente porque sienten o se sienten solas en situaciones como las situaciones de violencia. Y por eso, a raíz del nombramiento de esta nueva titular de ese ministerio, pues muchos se preguntarán cómo ahora va a respaldar esta nueva persona al frente de este ministerio la situación de las mujeres o qué debería, por ejemplo, de expresar la ministra en cuanto a lo que ocurrió el pasado sábado, el pasado domingo. Yo creo que la ministra está en Operación Cusucco. Nadie la ve, nadie la oye. Igual pasó con la ministra de Salud. Igual pasa, Dicel mencionaba, las alcaldesas. Tienen regentes. Y mientras exista un regente que te corta tu actividad propia, que avasalla tu dignidad de persona, no podés reaccionar. Entonces, la pregunta más bien es qué nos está pasando a las mujeres, que no sabemos administrar el poder. Lo tenemos, nos lo dan, pero estamos atemorizadas. Vivimos una violencia política muy fuerte en este momento. No me refiero a la violencia del golpe que te da la policía, sino de la imposición del silencio, de un ambiente de amor, como decía mi abuela, una cuarta de rigor, un dedo de amor. Eso es lo que estamos soportando los nicaragüenses. Ahora, la pregunta es si esto es una especie de política de Estado, el mantener a la mujer como una especie de adorno o de figura pública, o si es algo que ya está permeando más allá de la política del Estado mismo. Yo creo que aquí han habido mujeres que asumen el poder. Aquí yo creo que verdaderamente y desgraciadamente lo hace no en la forma que el pueblo de Nicaragua quisiera que se ejerciera el poder desde la vicepresidencia de la República, sino que es sumamente contrastante. Y uno de los problemas que creo es que Rosario no acepta competencia. Y en este ámbito le aupaca. Ella nombra, pero somete. Eso es, ¿verdad? Te habla de amor, una cuarta de rigor, y luego te aplasta. ¿Básicamente es una mujer cometiendo violencia hacia las mujeres? Yo creo que a veces lo hace hasta de una manera inconsciente. Esa es la política ya establecida. Porque hay otro tema que debemos de poner sobre el tapete. Yo siempre lo he sostenido, lo he repetido constantemente. Este es un bochinche que tiene inicio en la familia sandinista. Y remontémonos a los años de fundación del Frente Sandinista. Entre ellos se purgaban. La disidencia no ha sido permitida nunca. La única vez que lograron, y también hay que mencionarlo ahora que se habla tanto de la unidad, aquí han habido dos períodos en donde la unidad ha sido fundamental entre los diversos y opuestos. Uno, las tres facciones del Frente Sandinista. Y dos, la uno. De ahí no ha habido más tolerancia en el ámbito de la creación de circunstancias de converger para poder hacer una actividad en pro del país. Y cabe destacar que se han unido en situaciones extremas y solo para resolver de manera coyuntural. Sin embargo, se han disuelto al momento en que se resuelve la situación extrema. Cuando yo veo el ataque a la corriente, yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué tienen derecho a hacerlo? No las debieron haber atacado, pero entonces la cosquilla de que si no lo puedo hacer yo, no lo puedes hacer vos, si lo hago yo, no te lo debo hacer vos. Esa intolerancia con la que estamos actuando en el país, en base a resentimientos de amistades, que te sentís traicionada, que los tratás de desleales, hombre, yo creo que eso se debe de calmar. Eso tiene, ese calmar, ese deseo de venganza, de venganza política, tiene que tener un alto en el camino. Eso te impide la seguridad en las calles, eso te impide que tus hijos vayan normalmente a la escuela, las universidades están a medio funcionamiento. Hombre, el país lo estamos trastocando, porque no hemos tenido el coraje de sentarnos alrededor de una mesa para poner los temas tabú y buscar cómo solventar esa problemática. Esa falta de tolerancia, algunos analistas han expresado textualmente que se ha vuelto como una política pública y que incluso los simpatizantes del gobierno del presidente Ortega lo hacen prácticamente deliberadamente e incluso acosan constantemente a quienes se identifican como opositores en las redes sociales, personalmente, tomando fotografías, entre otras cosas. ¿Esto realmente no abona a la solución, a la crisis que enfrenta Nicaragua? ¿No piensa en esto el presidente Ortega y su gabinete de gobierno? No creo. Más bien, a veces la intolerancia se fomenta, como lo estabas mencionando. El problema es cómo abordamos el tema. El 25 de febrero, que como socialcristianos conmemoramos los 30 años de la Unión Nacional Opositora, en una de las intervenciones, creo que fue Luis Humberto Guzmán, mencionaba que los nicaragüenses debíamos ya de desprendernos de la figura del huehuense para justificar la falta de asumir las responsabilidades que en política, social y económicamente tenemos para ayudar al desarrollo del país. Entonces, cuando yo leo en las redes sociales con seudónimos, con, todavía ponen las fotos, con pasamontañas, yo digo, bueno, ¿y cuándo los libertadores usaron taparse la cara? Hombre, a la libertad para conquistarla se la tenés que dar, como dice la canción, de cara al sol. Hay que empezar a hablar con seriedad. No hay que andar hablando en política como que estuviéramos narrando un juego de béisbol. Todo eso hace perder la seriedad del momento. Creo que debemos de construir una cultura que nos está ayudando a terminar con el país. Y pienso que hay mucho que decir desde los medios de comunicación hasta las actuaciones de los políticos de oposición. Porque no hemos sabido interpretar ni crear a veces la empatía que se necesita para poder avanzar en el terreno. Hace poco escuchaba al señor Nuncio y al cardenal perdón, a la conferencia episcopal y leí diciendo que asuman sus responsabilidades. Pero mientras te tapas la cara, mientras insultas detrás de un anónimo o de un seudónimo, no podés asumir la responsabilidad. Yo creo que aquí ya es tiempo de decir un momentito, todavía estamos en tiempo de poder ayudarle al país a no irse al despeñadero totalmente. ¿Qué otros elementos le faltan a la oposición para poder hacer un rol mejorable y si se puede mejorar realmente ese rol que han venido desempeñando? Hablemos sobre todo de los partidos políticos que firmaron la proclama de la coalición nacional y también hablemos de la UNAP y la alianza cívica. ¿Qué les falta a estos sectores? Querida amiga, es que la unidad no se firma, no es a través de una firma que la lográs. Se tiene que trabajar un planteamiento serio, en este caso debería de ser ¿qué haré yo una vez que derrote al gobierno sandinista el 21 de noviembre que le voy a ofrecer a la población? ¿Cuáles son las bases fundamentales para la restauración del país? Pero aquí no hemos querido adentrarnos en eso. Entonces la vez pasada yo conversaba con alguien y le decía cuando me preguntaba sobre los amigos que no sé si es alianza ¿cómo es? Azul y Blanco ¿Cómo se llame? La coalición. Exacto. Le decía bueno y ahí aquí no hay ningún reto de parte de ellos. No. Ni ninguna propuesta. Exacto. Entonces te dedicas a firmar no, no, no ya firmaste lo suficiente aquí hay que decirle al gobierno señor gobierno usted dice que el 21 de noviembre porque es amante del respeto a la constitución vamos a un proceso electoral dígame ¿cómo? Aquí está mire vamos a empezar a depurar el padrón electoral con esta gente hay que obligar al gobierno a avanzar pero aquí no se quiere asumir reto se está esperando que el gobierno tenga la voluntad o se esperaba que tuviese la voluntad de extender el memorando un entendimiento en el tema electoral de ver cómo el gobierno iba a tomar la iniciativa de abordar este tema se ha hablado de la reforma unilateral electoral pero ellos bueno ellos hicieron una propuesta y aparentemente en eso es en lo que tienen un común acuerdo se han sentado dicen en una mesa alrededor del tema electoral no así en los otros temas pero el tema electoral ¿lo domina la población? no yo creo que no que las propuestas que se han hecho de reforma sectores de la población porque se han limitado únicamente a emitir comunicados de manera conjunta en aquellos temas en los que han logrado tener un acuerdo es lo que entendemos hasta el momento han hablado acerca de las necesidades obviamente depurar el padrón electoral de emitir cédulas indistintamente de que se activen los centros de entrega de cédulas sin embargo no se ha visto una campaña o una difusión masiva de estas propuestas dentro de sus bases o sus organizaciones yo no puedo decirte que hay activismo político en la calle sobre determinados temas ¿verdad? y volvemos a lo mismo entonces cuando me preguntan ustedes yo pienso ¿esta oposición le está diciendo la realidad al pueblo de Nicaragua? o está mintiendo cada vez con más facilidad si le vas a mentir a la población también hay que ser franco y decirle bueno no podemos resolver el asunto ¿verdad? pero habría que crear el espacio uno tiene que saber y yo les escucho mucho cuando uno debe de retirarse pero pareciera que en este momento nadie sabe cuál es el momento de retirarse todos quieren seguir ni entre el gobierno ni entre los gobernados todo el mundo quiere atornillarse y eso está impidiendo encontrar un acercamiento para levantar el impase que tenemos en Nicaragua ¿es esto específicamente lo único o una de las cosas más relevantes que impide en solucionar esta situación y lo pregunto porque muchos quizá han mencionado en alguna oportunidad que en la alianza cívica por ejemplo dentro de su equipo de asesores y de titulares hay gente de experiencia política que incluso antes estuvo en el PLC antes estuvo en un partido ALN por ejemplo el ALN de hace años y definitivamente tienen experiencia política ¿qué es lo que le falta? ¿madurez o está primando más el hecho de los protagonismos o de querer estar siempre en un lugar de tener aspiraciones presidenciales incluso dicen algunos sectores en cuanto a los empresarios por ejemplo? dos cosas amiga en primer lugar todos te dicen que se sacrifican por Nicaragua ¿verdad? están atornillados por Nicaragua y en segundo lugar yo creo que es un error quedarse callado de las aspiraciones que en política uno tiene yo saludo al que dice quiero ser tal cosa en política porque entonces vos ya vas como decimos nosotros zarandeando ¿verdad? fulano quiere ser merengano quiere ser y puedes inventar una serie de mecanismos para que esos competidores resulten uno electo como lo hicimos en los años 90 ahí no inventamos el agua helada no simple y llanamente establecimos tantos votos en igualdad de condiciones cada organización era un voto se establece una mayoría simple y eso fueron los candidatos pero había voluntad política lo puedo escribir en letra mayúscula del tamaño de Nicaragua y nos acomodamos donde nos dijeron que nos debíamos de acomodar y asumimos las responsabilidades tomadas por mayoría en unanimidad y eso yo no lo estoy viendo en este momento no hay esa vocación de apartarte y decir bueno vos querés ser la diputada por Managua está bien quien va a ser tu suplente te preguntaría yo y cómo vas a incidir en la agenda parlamentaria cuando vos llegues son los temas que deberíamos de estar abordando ellos dicen por ejemplo que es muy prematuro abordar esto porque tienen que solucionar el tema de que el gobierno cumpla con los acuerdos y que no es el momento para hablar de los candidatos etcétera pero lo cierto es que si están hablando de reforma electoral pero yo no sé porque ustedes tienen más conocimiento que yo en muchas cosas y ahí yo escucho a los que han llegado a ser presidentes de la república y dicen desde niño yo soñaba con que iba a ser presidente y se lo decía a todo el mundo y entonces empiezas a caminar como candidato y de repente caminas como presidente pero aquí no aquí tenemos temor incluso con el cuento de que no yo quiero decirle a ustedes yo quiero ser ¿por qué no lo quiero? no voy a querer ser estoy en un partido político mi obligación es aspirar al más alto cargo ¿a qué aspiraría Azucena? ah no te estoy hablando de un ejemplo yo ya terminé mi periodo mira amor yo estoy en política desde 1967 ¿verdad? yo creo que ya y pasé por todo lo que pude haber pasado exilio con Somoza exilio con los sandinistas casualmente un 8 de marzo bajo la dirección de la policía de Dores Tijerino fuimos vapuleadas las mujeres que protestábamos por el servicio militar otra nueva dictadura he sido diputada no, yo creo que yo he dado un buen aporte me encanta ver a mujeres como esta muchachita Hernández como la Coppens tengo a quien pasarle la bandera de lucha con dignidad entonces no yo te estaba hablando de cómo se debe de expresar alguien en política yo no que si tiene las aspiraciones no tiene por qué negarlo no tiene nada de malo si estás en política Michelle tu obligación es aspirar dice el Papa y nosotros hemos comprado eso porque la base de la social de lo social cristiano es la doctrina social de la iglesia la mejor forma de hacer caridad es el actuar político porque vos vas en la búsqueda del bien común que es lo que tenemos que recuperar en el país la ética en política un cristiano en política debe de tener un actuar totalmente diferente promover la competencia para poder renovar eso es lo que nosotros necesitamos en el país y saber perder saber perder porque no todos son bueno pero ya hemos tenido oportunidades de perder da la casualidad que hay una anécdota cuando el frente sandinista perdió que en cualquier parte del mundo esa elección pudo haber sido anulada que fue en 1997 el presidente Carter le dicen que le dijo al presidente Ortega yo también he perdido presidente yo sé cómo se siente y no hay nada más sabroso que cuando vos dejas estado arriba y de repente poder decir mira no es tan dura la calle como dicen hay que saberla encontrar hay que darle la vuelta al palo yo creo que la base fundamental de esto es la educación en el país la tenemos que mejorar de raíz y es ahí donde yo digo las mujeres debemos de tener un papel importantísimo aquí hay mujeres de oro pero ese entonces también es un reto para esta nueva oposición o para estos grupos nuevos de oposición que aunque hay mujeres dentro de sus organizaciones no se les ve o no se les toma en cuenta cuando ven sus planteamientos yo estoy yo estoy contenta porque hace poco me invitaron a un evento de mujeres donde viven más de 400 mujeres se llama su organización Pasos Azules y a mí me entusiasma porque vuelvo y repito las mujeres le tenemos que hablar al país le tenemos que decir a los políticos qué pensamos de ellos pero sobre todo qué esperamos de ellos y cómo podemos incidir porque hay mujeres la Sale Abilés candidata a la vicepresidencia de la república la Chilo Matos que manejó el instituto de la mujer candidata a la vicepresidencia de la república tenemos mujeres yo leo en las redes Lourdes Chamorro y yo digo bueno hay una cantidad de personas que podrían tocar la mesa fuertemente y tratar de incidir para enderezar el país pero el gobierno no tiene ningún reto nos dejamos llevar por el temor y yo creo que tanto Daniel Ortega como la Rosario el fin y el cabo son seres humanos pero si uno trata de buscar el acercamiento vieja te cae una serie de lluvia incontrolable de insultos entonces en ese ámbito las mujeres yo les decía al comienzo creo que somos las más indicadas para buscar cómo restablecer el diálogo porque hemos sido hechas para eso nosotros tenemos una capacidad de tolerancia increíble uno ve en su familia cinco hijos cuatro hijos totalmente opiniones diferentes y la mamá siempre va buscando el acercamiento tuvimos una mujer presidenta que nos gobernó con su simple sentido común y el país caminó entonces no es cuestión de minimizar claro aquí Rosario ha hecho uso del poder vuelvo a repetirlo no en el ámbito de la línea que muchas nicaragüenses creemos yo diría que la mayoría de nicaragüenses creemos lo ha usado a la inversa pero demuestra que tiene la capacidad de administrar el poder aunque sea en forma negativa las mujeres no hemos podido arrancar en la forma en que debemos de contrarrestar esa actitud y esto no es de violencia ni de ir a golpear ni de ir a insultar simplemente tiene que haber una ola de opinión pública que pueda un pragmatismo exacto verdad para ir trabajando en esa línea de encuentros que tiene que haber en el país ahora hay que entender estos términos porque a veces como usted lo decía cuando se busca esta forma pragmática de poder abrirse a un diálogo a una negociación vienen los calificativos y el hecho de que lo que se está buscando es un pacto pero hay que estar claros de la situación que vive en Nicaragua y que una negociación es eso es decir hay que ceder una parte no es todo ganar-ganar de ningún lado quizás nos explique un poco esto estaba leyendo antes de venir acá al programa en Twitter que fulano de tal es hermano de un miembro del ejército y entonces por eso él va a cabildear hombre espérate un momentito no es cierto no puede ser no puede ser una línea establecida que te diga que porque vos tenés relación con alguien ya tus principios tus valores los olvidaste y te plegaste es decir te quitan la capacidad de discernir te roban la individualidad te quitan tu independencia pero andan hablando de libertad andan hablando de igualdad de condiciones ni de tolerancia en vez de si sos hermana de un miembro del ejército yo aprovecharía tu relación oíme y ustedes que piensan de todo eso ustedes creen que engañan al pueblo de Nicaragua con todos los muertitos que han aparecido yo aprovecharía para decirle yo a veces pregunto en el círculo de Sandinista quien de ustedes es amiga de Rosario para poderle hacer llegar tal cosa y todo el mundo se queda callado como diciendo esto está loca pero vos me estás diciendo que es lo que necesitamos y yo no lo veo tanto como pragmatismo sino como una virtud de tolerancia para podernos acercar la gente en medio del apasionamiento de un sector y de otro no comprende quizás estas posiciones o esta posición de consenso que debe haber entre los diferentes actores políticos en un país en un contexto como el que tenemos pero es que andan con una ciencia ficción un gobierno en el exilio un adelanto de elecciones eso ya pasó eso es ciencia ficción el adelanto de elecciones por supuesto ¿sabes que adelanto de elecciones quisiera yo las municipales deberían de hacerse el 21 de noviembre a lo general y te voy a decir una razón muy sencilla vos no podés dejar a un nuevo gobierno con 153 municipios gobernados por el frente sandinista sería un desastre ah gracias por eso te admiro porque ellos ellas van a continuar con su política de estado pero en las en las municipalidades o podría suceder lo contrario que está sucediendo ahora las alcaldías en estos momentos las alcaldías liberales no están recibiendo el dinero que deben por las transferencias municipales y podría generarse lo contrario que a las alcaldías sandinistas se les va a disminuir las transferencias y beneficiar a aquellas que son liberales se pueden manejar de estos temas por el hecho de que tenemos una cultura política en la que siempre se pasa la cuenta cuando se cambia de gobierno pero esa necesidad de reforma la han escuchado ustedes de la alianza coalición UNAV de lo que sea no hay temas vitales para el país 150 porque los alcaldes liberales no cuentan están los concejales sandinistas que son el secretario político el CLS el CDS y todos los S que sean ¿verdad? entonces el gobierno de abajo es más fácil hay temas de mayor importancia en el país que están leyendo los comunicados el PLC está buscando hombre el paraguas que le da el apoyo norteamericano a la coalición o la ¿cómo se llama? a la coalición o gran coalición como le han llamado bueno a la N de Netflix a la N de nada porque hasta el momento no hemos logrado avanzar y no me digan que soy divisionista estoy preocupada porque no logramos avanzar entonces en ese sentido yo creo que deberíamos de empezar a buscar realmente por eso en tu pregunta yo te decía hicimos propuestas en la 1 no hay una propuesta cuando vos te pones analizar una propuesta y empiezas a ver estas aristas y entonces vos decís por este lado también necesitamos recomponer el país y eso eso va a ser vital vital aunque ahorita crean que es una ciencia ficción ¿verdad? como en muchas cosas lo he venido señalando pero esa realidad te puede ¿cómo decías Michelle? entorpecer el desarrollo del país ¿verdad? Doña Susana ¿será que esto que usted ha llamado ciencia ficción está enmarcado en un discurso populista que quizá los quienes fungen como opositores con la bendición llamémoslo así de Estados Unidos quieren dar este discurso populista y que por eso no están siendo realistas en lo que realmente puede pasar en Nicaragua es que hay unos que están llegando a la alianza porque es un paraguas que te reivindica ante el gobierno norteamericano te da clase te ha mencionado al PNC ¿quiénes más considera que tienen esta ambición? no me gusta señalar específicamente ¿no? pero creo que el partido del reverendo Cerrato es otro que busca proyección cuando vos no tenés la capacidad suficiente para valerte por vos misma tenés que buscar una muleta y estás encontrando muletas el problema está en saber si todos los acuerdos por ejemplo vos mencionabas al PNC una vez que estén renovadas las autoridades no te van a caer en la trampa de decir tenemos que volver a revisar los acuerdos porque ahora son nuevas autoridades porque esa es otra cultura que se practica en Nicaragua llegas y en vez de mejorar y avanzar llegas destruís entonces todo eso hay que verlo ¿verdad? y creo que mencionaba de las mentes políticas en la en ese conglomerado de ciudadanos pero hace poco conversaba con uno de ellos y me decía se necesitan mentes políticas en la en la unidad porque solo habemos dos entonces yo dije bueno y con esta descalificación el resto está frito tal vez habrán dos que han sido militantes de partidos pero yo creo que la capacidad de opinión y de estructurar eventos políticos lo tenemos muchos nicaragüenses entonces esa falta de generosidad en la amplitud cuando vos estás conversando en tu mismo círculo no te podés no podés ampliar tu horizonte te quedás con lo que tenés y ahí a eso te aferrás ¿cree que hay un discurso populista poco realista de parte de la oposición? de parte pero es que yo quisiera que hubiera discurso y de parte del gobierno por ejemplo ah no de parte del gobierno te sobra ¿verdad? aquí creemos que el puente de Malacatoya el comandante Ortega se metió la mano a la bolsa y puso el dinero y la compañera Rosario quebró su chanchito para completarlo no, no, no es un préstamo que Nicaragua debe hay que empezar a hablarle a la gente no hay que gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario no, no es obligación del gobierno el desarrollo del país para el bien de sus ciudadanos Doña Susana usted hablaba del tema divisionismo porque ahora las expresiones fuera de quienes firmaron esta proclama o quienes se consideran aún aliados de la alianza cívica o de la alianza cívica en su caso a pesar de no haber firmado la proclama se les ha tildado eso de divisionista y entre estos está el señor Noel Vidaurre que dicho sea de paso usted fue una de las invitadas al lanzamiento de su movimiento ¿qué opina de estos movimientos por ejemplo? ¿tienen futuro político en la coyuntura nacional? ¿son movimientos divisionistas siendo totalmente realistas? no, no no es un movimiento divisionista Noel ha trabajado en política en el país ha sido ministro ha sido diputado ha sido candidato y él yo creo que Noel y personas como Noel deberían de trabajar porque le están presentando a la juventud otra idea aquí uno de los problemas que lo creó el doctor alemán es la consolidación de un bipartidismo que ha sido nefasto para el país se empezaron a reformar la constitución y las leyes para que nos gobernaran dos líneas de pensamiento eso no dio resultado eso obligó la derrota de Somoza eso obligó la derrota del frente sandinista en los años 80 entonces aquí creo que todo el activismo que te pueda ayudar a pensar a discernir a conocer otra ideología creo que es muy bien necesario pero sería bueno que quizá el señor Noel Vidaurre con su movimiento en algún momento pueda suscribir un acuerdo de unidad o llevar a la realidad más que suscribir o más que firmar un acuerdo de unidad con todos los otros sectores de oposición algo similar a lo que ocurrió con la uno pero es que eso es totalmente diferente porque la uno eran partidos políticos y yo creo que Noel igual que la democracia cristiana estamos esperando que se dé esa coalición de partidos políticos no somos excluyentes en esa coalición que venía de la coordinadora democrática estaba el COSEP los sindicatos de aquella época la CTN la CUS y formamos y le dimos al pueblo de Nicaragua una esperanza le dimos credibilidad nadie creía que la uno podía ganar pero nosotros pensábamos que sí y lo logramos si un fenómeno igual se da con los sectores de oposición ahora ustedes podrían unirse claro dentro de los partidos políticos ampliado porque el partido político donde se alimenta de las bases sociales no puede ser excluyente yo creo que este es uno de los problemas pero esto sería una vez que tengan una estructura ya plenamente definida como a ver ellos están ya firmaron la proclama de la coalición pero algo que se les ha tildado es que no tienen una estructura definida una forma de trabajo un programa de futuro una vez que tengan estos lineamientos y estas estructuras podría unirse social cristiano claro porque sería ya así el conglomerado de partidos políticos ponerse de acuerdo para la elaboración de un plan de corto mediano y largo plazo con lo que al pueblo de Nicaragua le tenés que ofrecer que termina por el restablecimiento de la aplicación de la justicia el tema de las sanciones por ejemplo la sanción a la institución policial y a algunos miembros de esta institución se considera algo positivo o negativo como lo ve a Susana Ferrer es un avance de la oposición avance de la oposición yo creo que tuvimos que esperar que de afuera se pudiera demoler a la policía esta es una situación muy seria que nos debe llevar a reflexionar porque también ahora ese órgano queda a su libre albedrío en la impunidad no lo sé ¿verdad? yo he estado esperando ver una ¿ha habido una reacción oficial del gobierno sobre eso? no aún no hay mucha desinformación alrededor de lo que va a suceder después de eso exacto entonces la gente aquí en lo superfluo ¿a dónde vamos a pagar las multas? ¿qué me importa a mí eso? si ahí está el ministerio de Hacienda para que lo pueda recaudar ¿verdad? entonces ese no es el tema el tema es que esa institución quedó demolida ¿y cómo vas a poderla levantar? ¿y con quiénes lo vas a hacer? ¿esto es positivo para quién? ¿esto es negativo para quién o para quién? yo creo que en este momento yo me siento en un terreno de nadie no te sé decir porque no hay un pronunciamiento del gobierno como para decir bueno esta va a ser la base pues con lo del petróleo tomó la decisión de mandar una ley y de crear unas nuevas instituciones con el banco hizo tal y tal y tal cosa pero la policía es una institución diferente habrá que esperar las decisiones que se tomen alrededor de qué es lo que va a no esperarlas a mí lo que me preocupa es si nosotros en este lado de la acera vamos a estar preparados siquiera para poder emitir una propuesta que valga la pena que el gobierno la estudie y se pueda tratar de implementar algo lógico para la andanza del país ¿abonan estas sanciones a la solución de la crisis a mediano corto largo plazo? nosotros hace mucho rato dijimos que no estábamos de acuerdo en el tipo de sanciones que destruyen porque decime ¿cómo va a estar la policía para el nuevo gobierno? ganaste en el 21 ajá y vas a tener que empezar de cero ajá ¿verdad? entonces hay sanciones que van más allá cuando la plata que ya estaba aprobada para los préstamos que ya se desembolsaron ¿qué va a tener el nuevo gobierno después del 21? vas a tener que empezar otra vez a bajar de la escalera buscando como esas sanciones y allá no es cuestión de levantar el ejecutivo un teléfono y decirle al presidente del congreso y del senado deroguen eso es todo un proceso creo que vos como Matamora la oposición debería de ir preparándose desde ya con una propuesta para solucionar estos problemas que está dejando este gobierno del presidente Ortega pero por supuesto si no me están diciendo ¿qué creen que Daniel Ortega va a ganar en el 21? ¿qué opinó eso? yo pienso que un proceso electoral termina con un cambio de gobierno con altura no es cuestión de ir a pasar factura ni venirte a sacar la boletita del odio no, no, no simple y llanamente como en todo deporte el proceso electoral es una campaña que termina con un vencedor doña Susana tenemos que hay una noticia de última hora y es que en el senado de la cámara de representantes la noche de ayer se aprobó la resolución bipartidista que realizaran hace algunos meses atrás albiosires para apoyar los derechos humanos y la democracia en Nicaragua tuiteó albiosires el senador también habla de que esta resolución que es la número 754 condena el sistema de represión del presidente Daniel Ortega y también el gobierno de Estados Unidos dice que debe aumentar la presión contra el presidente y sus aliados con el objetivo de lograr reformas necesarias que puedan permitir elecciones competitivas y democráticas es parte de las publicaciones que se están dando de momento alrededor del tema de la aprobación en otras informaciones decía que la resolución bipartidista de Nicaragua del congresista Cires pasa a la cámara de representantes esta es una publicación de hace algunos días y también desde la coalición nacional el secretario ejecutivo de la alianza cívica Juan Sebastián Chamorro ha tuiteado la resolución de la cámara baja contra el gobierno de Daniel Ortega en donde se pide liberen a los presos se cumplen los acuerdos reformas electorales y respeto a los derechos humanos respalda al pueblo medios y organizaciones más presión comunidad internacional para señalar de responsable al presidente Ortega de violaciones de derechos humanos esto estas resoluciones que desde los Estados Unidos y desde los políticos estadounidenses están emitiendo contra el gobierno y contra las violaciones a los derechos humanos abonan a la presión para avanzar en temas de reformas electorales vemos como todos insisten en el hecho de que se debe avanzar sobre este tema y por qué insistirán tanto en que se debe avanzar porque están viendo que todo está congelado aquí pones fecha y te saltas la fecha dos o tres días después de que o antes de que se cumpla el plazo salir y decir bueno esa no era una fecha fatal la vamos a estirar si podemos llegar al 30 de febrero del 2021 mejor todavía entonces esa presión no encuentra la reacción interna que debería de tener porque no hay un consenso entre las principales organizaciones al interno del país entonces esas sanciones y hay la usa de excusa el gobierno para apretarte el pescuezo más fuerte y se dejan venir con una represión que ahí te dicen que la condenan pero el que la soporta son ustedes periodistas en la calle las amas de casa en el hogar las muertes que se dan las violaciones los robos en eso vamos a estar le hace falta la oposición más realismo que el ciencia ficción a su juicio le falta coraje político no de ir a buscar piedras y armas no 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 la capacidad para sentarse y establecer una comunicación primero con el pueblo de nicaragua porque cuando el pueblo te apoya que quisiera yo haber visto la cantidad de mujeres que estaban en méxico en una marcha que cuando ves ese mar de gente no hay policía y el lunes la vaciaron las calles la señora frena estaría dispuesta a entrar y ver estos temas con con los opositores en este momento con quienes firmaron esa proclama de coalición para darles esta consejería pues en algún modo y que sea quizá de una manera receptiva y vean estos temas de conjunto porque más allá de compartirlo acá necesariamente sería bueno que lo comparta con ellos yo me relaciono con todas las personas y tratamos de abordar temas ¿no? pero hay hay cosas en las que uno no puede participar no porque no no quiera o no haya disposición sino porque como decimos los granadinos pues no somos sobrados ¿verdad? alguien me decía esto no es cuestión de ser sobrado ¿cómo no? porque cuando vos creas una comisión de enlace y no me enlazas cuando creas una comisión de inclusión y no me incluís quiere decir que las reglas del juego de tu club no son para mí ¿verdad? pero si la incluyen estaría dispuesta con el mayor de los gustos es más yo les conté la vez pasada yo tuve una vez que por mi propia voluntad levanté mis piecitos para ir a hablar con la gente de la alianza allá en el 18 en el 2018 ¿y hubo fruto de eso? fue una reunión que dejó un sabor muy amargo ¿no hubo receptividad de ello? muy poca capacidad en ese momento la euforia política estaba a flor de piel se creía que el gobierno salía toditito a juntarse en un avión y ya se terminaba todo y ellos entraban como tropel a tomar todas las instituciones y entonces no te permitía que la razón prevaleciera un poco sobre el sentimiento ahora ¿qué opina Susana Frey sobre las reservas que existen de algunos sectores por el hecho de que personas como Susana Frey en algún momento tuvieron algún tipo de relación con el frente sandinista o que por ejemplo tienen algún tipo de comunicación algunos decían todo lo que huele al sandinismo o que haya estado dentro de las filas o haya conversado haya tenido cercanía o unión con el sandinismo no debe ser bien visto porque deben existir estas reservas que son sanas ¿qué opina de eso? aquí solo han habido dos oportunidades de una discriminación fuerte en los años 80 hubo persecución contra los sondocistas incluso creo que la constitución establece la prohibición de crear un partido que llevara ese nombre yo pienso que todos tenemos derecho de estar en el país y te quiero decir a mí me encanta que me digan que soy aliada de los sandinistas ¿verdad? me vale igual que dice el predo César sobre sus siete puñales te lo digo bien porque fue una alianza electoral si vos me dijeras que estuve en el gobierno que piñateé que maté a alguien ahí sí no podría volver a ser aliada a Susana Ferreite es que lo hicimos en un momento que Nicaragua lo demandaba es que hay que ver por qué se hacen las alianzas la alianza a menos de que sea un amor a primera vista es otra cosa ¿verdad? pero ahí nosotros actuamos porque el partido liberal en ese momento en el 96 estaba empezando a cerrar demasiado las puertas el pluralismo político se perdía por todas las reformas y dijimos no puede ser un bipartidismo en el país y para poder entrar y reformar teníamos que escoger uno de las dos organizaciones y escogimos la alianza y fue apoyada por el partido demócrata cristiano chileno no se ganaron las elecciones porque hubo un montón de candidatos en el 96 de manera que se había pluralismo político del partido conservador incluso hay gente que se quedó permanentemente como por ejemplo la Julia Mena la alcaldesa de Granada y se quedó permanentemente pero ese no es el evento el evento es debate de otra altura ¿verdad? podríamos ver si nuevamente en el futuro a Susana Ferreira aliada al frente sandinista ¿y por qué? a ver en la 1 cuando hablan de la unidad de la 1 yo siempre les digo no había ningún partido de origen sandinista comunistas socialistas socialdemócratas socialcristianos conservadores y los liberales haciendo pinitos porque venían del problema de Somoza no habían sandinistas en la única vez que se ha hecho es en la convergencia y se entró como un evento de pluralidad personalidades y de otras organizaciones políticas cuando yo escucho a Noel Vidaure decirles a ustedes porque se los dijo aquí en un programa la oposición nunca ha necesitado aliarse con los sandinistas para derrotar a los sandinistas electoralmente y les hace el recuento cincuenta y pico por ciento en el 90 cincuenta y pico por ciento en el 96 y les trae todo el rosario y es una realidad es una realidad eso entonces no no encuentro en el panorama verdad una posibilidad ahora sí por mis relaciones personales que no las voy a interrumpir porque tengo amistad con una persona que incluso es madrina de mi nieto me voy a pelear con ella por política no no cabe en mí tengo una hermana que fue miembro del ejército sandinista y pude convivir con ella cuando yo estaba en el directorio de la contra y sigo conviviendo con ella entonces esa si vos querés tal vez esas experiencias a mí me han ayudado en el ámbito de la tolerancia política y me hacen aparentar como que fuese algo que no lo soy como que fuese una aliada exacto pero es que yo no puedo pelearme en política yo puedo disentir entonces en este momento no veo una posibilidad a futuro de estar aliada con el frente sandinista pero tampoco la descarta es que no no hay posibilidades de hacerlo como verdad si habría el camino que se tiene que pensar muy bien si el frente sandinista porque Daniel Ortega no es lo tonto que se piensa verdad dice las reformas electorales las voy a debatir en la asamblea nacional y como partido me invitan yo voy a ir lo digo clarísimo como partido político mi obligación es ir a mí que no me venga con el cuento de que no voy a perder la personalidad jurídica que me la quitaron hace rato y no me la devuelven o que no tengo el por qué ir porque soy aliada no, no, no mi obligación es decirle a Nicaragua la salida política es a través de un proceso electoral y si yo no participo ahí estoy haciendo mal ¿Cree usted que la oposición ha subestimado al frente sandinista y a sus dirigentes actuales? es que el problema es que vienen de la misma no hay peor cuña que la del mismo palo ellos saben cómo actúan entonces se subestiman del uno al otro y eso nos ha llevado a esta situación de violencia y de venganza en el país tenemos audios Michelle vamos a escuchar los audios que nos han enviado Dios me libre con eso escuchemos el primero ¿Qué tal? Muy buenos días televidente de Canal 10 especialmente doña Azucena Ferrey la felicito eso es lo que hizo la guardia orteísta contra las mujeres no tiene paciencia y sobre todo son pocos hombres ya se le está agravando la gasolina ya se le está agravando todo a este dictador bendiciones a todos muy especial el Canal 10 Muchísimas gracias vamos a escuchar el siguiente Muy buenos días Acción 10 Muy buenos días a las tres lindas jovencitas que ahora las tres periodistas y panelistas no es tanto una pregunta sino una reflexión el empoderamiento a las mujeres incluso en cargos estatales políticos a nivel de empresas privadas es muy bueno estoy de acuerdo pero en este modelo político que actualmente vivimos creo que solo es para llenar una plaza o un pensamiento porque realmente las mujeres aunque han tenido buenos puestos y puestos de mando como Anita Granera en la policía no vimos frutos realmente ahora tenemos digamos una policía corrupta o un poder judicial también manejado por mujer que no hay leyes entonces yo creo que el empoderamiento a la mujer es bueno pero siempre y cuando existan frutos para ese empoderamiento gracias Muchísimas gracias vamos a escuchar el siguiente audio la señora panelista también yo quisiera que Azucena Ferrey nos comentara cuál ha sido su aporte de ella como mujer a la lucha y defensa de los derechos humanos de las mujeres específicos de las mujeres ella como persona y también en su organización política partidaria cuáles han sido los aportes a lo largo de la historia pues de de la participación la señora panelista que me mencione un aporte positivo que haya hecho ella para este país yo he seguido su trayectoria y yo no recuerdo que haya hecho algo positivo ella por este país el siguiente buenos días buenos días canal 10 se invita a una pregunta si malo recuerda en el periodo de Arnoldo Alemán una de las CIA sacó un proyecto de sacar a todos los niños de la calle y cuál fue el resultado se echó todo el dinero a su bolsillo y no hizo absolutamente nada y lo segundo muchos de los invitados ya han hablado de corrupción de todos y no se recuerden que ellos fueron mega favorecidos con la famosa piñata saludos muchísimas gracias vamos a escuchar el siguiente audio buenos días canal 10 no miren y ahí pelean porque hagan comisaría de la mujer las feministas y todo eso ahora que las abren no las quieren denigran a la compañera que está de ministra de mujer entonces el problema es que no está ella de ministra por eso es que no se miran buenas cosas porque ella siente que solo ella puede hacer las cosas buenas para las mujeres siguiente audio señores amigos de canal 10 invitada sus observaciones parecieran que son válidas tal vez hace 50 años bastante desactualizadas sobre la realidad que estamos viviendo de Nicaragua buenos días canal 10 no estoy de acuerdo con doña Susana Ferrey cuando ella dice hay que obligar al gobierno a cambiar el consejo supremo electoral con otro cambiarlo solo de nombre porque está plagado de orteguistas sin vergüenza primero la alianza tiene que unirse y después ese punto sería después lo importante ahorita es la unión no estar pensando en patraña electorera siguiente audio este buenos días a mí me parece que la señora es muy escéptica al trabajo de la UNAP y los otros sectores y yo felicito pues a estos jóvenes a estos señores que quieren cambiar el país y que esta señora fue una aliada de Daniel Ortega en años atrás es muy escéptica y también muy este le pone enteros a todos gracias vamos a escuchar el siguiente audio muy buenos días doña me gustaría preguntarle si todavía tiene aspiraciones para ser alcalde y lo otro es que está amarrada con alguno de los grupos o tiene aspiraciones todavía con el que hoy es partido político ok muchísimas gracias vamos a responder a los a las preguntas y a los comentarios que hacían los televidentes los primeros dos son comentarios acerca de lo sucedido el fin de semana con la policía hablaba de que los policías son pocos hombres y brindaba las felicitaciones así también hablaba acerca del empoderamiento de la mujer y que para que este sea realmente efectivo se requiere de las decisiones rápidamente doña Azucena preguntaban en dos o tres ocasiones que cuál ha sido el aporte que usted ha brindado para la defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua y el aporte político porque según amigo yo he seguido su trayectoria y no he visto que ha aportado nada según el verdad no puedo hacer mi perfil ha seguido mi trayectoria pero no puedo hacer mi perfil pero bueno el evento de los derechos humanos no es que si es para las mujeres o es para los hombres los derechos humanos es para todos y cada uno de los ciudadanos del país cuando estuvimos en la asamblea nacional uno de los eventos de mayor realce para la proyección y promoción de las mujeres fue la creación de la comisión permanente de la mujer en la asamblea nacional no existía en la región centroamericana Nicaragua fue un ejemplo a proyectarse y asumir la creación dicho sea de paso la emoción la hizo Doris Tijerino y yo la apoyé porque me pareció extraordinaria la idea luego dejamos creada la medalla de la mujer espero que algún día una de ustedes tenga la oportunidad de lucirla se reconoce a tres mujeres nicaragüenses en oro plata bronce se dejó establecida la semana de la niñez se dejó rango constitucional la convención internacional del niño se participó en los debates código militar el código laboral se redujeron los impuestos o se eliminaron los impuestos a todo lo que es libro papel etcétera hombre aquí no se trata de qué he hecho yo por mí muy poco por Nicaragua menos yo he tratado de vivir mi libertad y de compartirla con quienes creo que la meritan y la merita mucho el pueblo de Nicaragua y he sacrificado algunas cosas pero a mí no me gusta mucho hablar de mí decían también doña Susana que usted es muy escéptica y que mucho critica pero quiso insinuar pues el amigo televidente que de la crítica a lo que usted hace el domingo leía una entrevista de una ciudadana nicaragüense prominente ciudadana a quien yo admiro en su ámbito y su especialidad una entrevista en el diario de la prensa y decía nunca había visto yo un ataque de turbas en la iglesia yo dije y adónde estaba mi amiga Yoconda Veli en los años 80 cuando se expulsaron 11 sacerdotes cuando hubo ataques de turbas no solamente en la iglesia Calvario en la catedral o que era la sierrita la iglesia de la sierrita cardenal Obando hasta con emboscada de turba como no voy a ser escéptica la visita del papa la visita del papa por el amor de dios entonces o cuando me dice es que en esa época yo no sabía lo que era la democracia como no voy a ser escéptica sobre esas personas o ver a alguien aquí que fue de la seguridad del estado hablando de la garantía de los ciudadanos quienes podrían entonces asumir un mejor rol que los que están ahora yo creo que hay unos amigos que deberían de apartarse quienes no me gusta nombrar ciudadanos pero dentro del partido de MRS hay ciudadanos que deben de apartarse no es el cuento tampoco como dicen los jóvenes bueno los viejos son descartables como vos lo estás diciendo puede haber un intercambio de opiniones puede haber un ofrecimiento de diversos criterios sobre los temas quienes deberían integrarse entonces yo es que en primer lugar para mí el poder lo obtenes a través de los partidos políticos y lo que yo creo aquí es que ha hecho falta el coraje de partidos políticos de convocar ¿por qué? porque tienen vendetta pueden ser amigas personales sus dirigentes pero a la hora de las instituciones son intolerantes entonces yo creo que por ahí se debe de empezar por el coraje de juntarse el PRSS por L el PRD los conservadores y decir bueno la constitución dice que el único vehículo para llegar al poder somos nosotros pero ninguno quiere asumir su responsabilidad entonces eso también entorpece y te convierte en una persona escéptica soy escéptica pero tengo mucha esperanza en el asunto hay más audios creo que estaba había también una consulta decía uno de los televidentes que no estaba de acuerdo con cambiar al Consejo Supremo Electoral o exigir que el gobierno cambie al Consejo Supremo Electoral que se debe de priorizar primero la unidad de las diferentes sectores antes de solicitar o exigir el cambio de esto es al contrario yo siempre he dicho entre las personas que están en el juego político deben de candidaturiarse hombre yo quiero ser magistrado al Consejo Supremo Electoral y le digo al pueblo de Nicaragua que voy a supervisar esto y esto y esto de las malas actuaciones del Consejo porque tener temor andan escondidos con sus sentimientos entonces eso no te da avance al contrario el Consejo se debe de cambiar de raíz y no solamente el Consejo vamos a los SEM y a todo lo que tenga corrupción en el ámbito de la transparencia para que el proceso electoral sea un proceso efectivo estas propuestas independientemente del contexto porque hay quienes aseguran que bajo el sistema de gobierno en el que vivimos no es apropiado no es seguro no es pertinente el candidatearse para cualquier puesto público apágueme la luz y vámonos porque entonces no vamos a llegar a ninguna parte un proceso electoral necesita de la concertación y de la aceptación no vivimos diciendo aquí que no queremos más designaciones entonces cuando yo me propongo hombre tengo que asumir las críticas escuchar a la población lo que va a decir esta es mi hoja de vida para que sepan de dónde vengo y hacia dónde voy esta es mi hoja de declaración de probidad antes del proceso electoral o de la reforma en sí para garantizar unas elecciones como las quiere la oposición o Nicaragua se debe ver el tema del cumplimiento de los acuerdos en la última negociación o se debe avanzar en el tema electoral sin perjuicio de que se cumplan o no los acuerdos porque muchos han manifestado muchos opositores han dicho cómo nos vamos a ir a elecciones o cómo vamos a estar hablando de candidatura si por ejemplo no hay libertad de manifestación no hay respeto a las libertades públicas no hay respeto a la libertad de prensa hay agresiones constantes ¿qué opina de eso? es que cuando ya estableces precondiciones todo se te congela hubo necesidad de hacer un cese al fuego se hizo ¿a quién se le dio la capacidad y la esperanza del triunfo? a unas organizaciones en el territorio y en el ámbito civil yo creo que hay que tomar riesgos hay que arriesgarse para poder avanzar yo quiero hacer referencia a algo que decían sobre las comisarías de la mujer yo vuelvo a insistir si la comisaría de la mujer no tiene un refugio para todos los violentados si no trabaja 48 horas diarias si no tiene la capacidad de atención psicológica si no tiene la profesionalidad que el evento demanda yo creo que me hacía mejor papel cerrada que abierta y la otra cosa que quiero decirle hay un ciudadano que dijo algo de la ministra a mí me hubiera gustado que la ministra me hubiera que usted la denigra dice porque usted no es la ministra pero me hubiera gustado que la ministra me lo dijera que ella me hubiera interpelado no que pusiera un vocero ¿qué es eso? no tiene capacidad la ministra para decirme mire señora Ferrey usted me lastima y si yo la lastimo y le falto a la verdad honestamente le pediría disculpas ¿verdad? pero eso era lo que yo quería agregar sobre lo de la ministra nada más bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Susana Ferrey que nos ha acompañado para reflexionar en estos temas desde su óptica desde su visión usted que ha visto el programa esperamos siempre su participación en las redes sociales así es usted puede ver a través de nuestras páginas en Facebook y a través de nuestra página web a propósito de eso Willy Narváez nos tiene información de cómo han interactuado nuestros seguidores en la página de Facebook adelante Willy gracias Michelle Polanco y esta es la tendencia en cuanto a la participación de nuestros invitados en el segmento debates y soluciones a continuación les vamos a presentar los gráficos el día de ayer estuvo como invitado en este segmento Hugo Torres general en retiro en el cual esta entrevista logramos 24 mil 869 personas alcanzadas asimismo 19 mil reproducciones 9 mil 773 interacciones en cuanto a los me gusta un total de 513 generó asimismo esta entrevista 223 comentarios y fue compartida en 95 ocasiones de esta manera pues nosotros agradecemos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y les invitamos a que sigan participando con nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más ya regresamos con acción 10 en la mañana gracias televidentes por continuar con más de su revista acción 10 en la mañana ahora estamos en el sector del novillo acá en el mercado oriental donde les vamos a llevar a ustedes los diferentes precios de la papa la chiltoma el tomate los frijoles para que usted pueda verificar y así realizar sus compras esta semana nos encontramos acá con don Fidel quien nos va a compartir el precio del tomate don Fidel nos comenta un poco a que precio se cotiza el baldecito a como está la chiltoma los baldecitos que están ahí andan en 35 70 140 del mejor tomate que es el pony y bueno que es lo que yo vendo verdad porque estos tomatitos de baja calidad está la chiltoma que está entre 60 córdoba 40 córdoba la docena tenemos lo que es la papa entre 15 16 y 17 la libra eso dependiendo de la calidad y la variedad de papa está también el ajo que subió el ajo anda entre 20 córdoba el de 4 cabezas el de libra sale a 80 y hasta 70 el de media libra sale a 35 y el de 3 cabezas 15 córdoba lo que es la cebolla está entre 15 13 córdoba la libra el grano básico anda entre entre 15 entre 13 hasta de 12 córdoba según la calidad y la variedad de grano ahora también me ha dicho que la papa había subido si subió porque fíjate que estamos hablando de meses anterior andaba entre 13 córdoba 12 pero ahorita si ha subido más bien es que entre sube y baja sube y baja lo que es la papa y las ventas como han estado como se reflejan las ventas acá bueno al decir verdad hoy ha estado un poco fría la venta a lo que le damos frío es que no está bien pero la semana pasada el fin de semana todo este tiempo se tuvieron bien las ventas si muchísimas gracias don Fidel usted es televidente ya pudo conocer el precio de como se cotiza el baldecito de tomate la chiltoma la cebolla la papa y los frijoles don Fidel nos comentaba de que el precio de la papa ha subido un poco al igual que el ajo y la cebolla pero espere más informaciones continuamos con mucho más de su revista Acción 10 en la mañana la violencia de género es una situación grave en Nicaragua debido a la falta de información que puede existir el tabú que se desarrolla alrededor de esta problemática social es un delito de orden público que tiene que ser denunciado y los responsables sancionados de acorde a la ley el acoso callejero los gritos golpes son parte de esta violencia de las que son víctimas muchas mujeres algunas más vulnerables que otras las que tienen menos redes de apoyo las que no tienen familia que le apoye más bien familias que justifican la violencia de algunos hombres aquellas que tienen un enorme fanatismo están educadas de un enorme fanatismo religioso que las ha enseñado a soportar en silencio a no reclamar aquellas que no tienen información apropiada y aquellas también que viven en condiciones de pobreza a finales de los 90 movimientos feministas en el país lograron que se aprobara una primera ley que sancionaba este tipo de violencia con el paso de los años la apertura de comisarías de la mujer las que fueron cerrada en el 2015 y reabierta hace pocos meses por los altos índices de violencia registrados en el país en el 2015 la cerró y eso ya pues significó que las mujeres no tenían donde ir a interponer denuncias entonces esto es muy grave ahora en plena crisis y con una policía nacional acusada de cometer crímenes y de violar derechos humanos y además sancionada pues es muy difícil pensar que esta promesa de reapertura va a tener un impacto significativo todo indicio de agresión debe ser denunciado ante las entidades correspondiente Xochitl Mendoza Acción 10 gracias Xochitl por esa información y es que precisamente el día de ayer la vicepresidenta de Nicaragua anunciaba con bombos y platillos la reapertura de comisarías de la mujer esto en los municipios de Ciudad Santino y San Rafael del Sur como mirábamos en la nota prácticamente fueron cinco años los que estuvieron cerradas estas comisarías pero que dejaron vamos a conversar a fondo sobre este tema con ella palacios de la asociación de mujeres a Zoyacal bienvenida gracias gracias por estar por permitirnos estar en este segmento realmente las comisarías de la mujer y la niñez nunca debieron de haber sido cerradas ¿qué pretendía el gobierno al cerrar estas comisarías? invisibilizar la problemática como se ha venido haciendo es decir porque no solamente fue el cierre de las comisarías de la mujer y la niñez mismas que en los años 90 en el 96 por ejemplo que fueron que tuvieron un auge muy importante porque justamente se reconoció en aquellos momentos la importancia de tener este departamento especializado donde hubiera un personal especializado que brindara a las mujeres atención oportuna y de calidad y que fueran mujeres las que atendieran a otras compañeras a las niñas víctimas de abuso sexual a las adolescentes a las mujeres víctimas de violencia de pareja sin embargo en el 2015 justamente se dio ese cierre silencioso porque nunca hubo un posicionamiento claro de por qué se estaban cerrando simplemente las mujeres acudían a la policía y no le brindaban esa atención inclusive se cerraron las oficinas destinadas para esto y los casos empezaron a asumir lo que fue auxilio judicial esto significó una gran limitante porque mucho de este personal no capacitado no sensibilizado y quizás también en muchos casos agresores de mujeres atendían a las compañeras que iban a interponer denuncias y eran abordados como meros conflictos como relaciones como situaciones de relaciones de pareja privado sin importancia naturalizando la violencia contra las mujeres unos casos los llevaban a mediación otros casos ahí mismo los resolvían sin ni siquiera el documento de la mediación en fin ambas cosas no estaban bien porque sabemos que esto vulnera los derechos de las mujeres y que las pone en total indefensión es más muchísimos de los casos de femicidios han ocurrido por el tema este de la mediación la mediación solamente cabe cuando estás en una relación de igual pero en una relación desigual de poder en la que te pone en frente a tu agresor al que seguramente te ha amenazado te ha dicho que te va a matar te ha torturado te ha golpeado ha venido una situación sistemática de violencia cómo vas a estar frente a ese agresor en qué posición de igualdad vas a estar obviamente si no estás empoderada si no has recibido esa tensión esos procesos de recuperación emocional vas a decir sí a ese trámite porque no vas a vislumbrar los alcances de la violencia machista y por otro lado también poder acceder a ese trámite de mediación porque tenés miedo le tenés miedo a ese agresor quien te ha dicho inclusive que si lo denunciabas te podía agredir aún más inclusive llevarte a la muerte entonces lo tenés al frente vas a decir sí pero no porque realmente esto es lo que quieres que pase verdad entonces yo creo que han habido modificaciones a la ley reformas a la ley que en lugar de abonar a la problemática más bien han contribuido que se incremente verdad como el cierre de las comisarías ya te deciden las reformas a la ley 779 y es precisamente ese incremento que considera usted de que ha llevado al gobierno a reabrirlas nuevamente ha sido la presión verdad del movimiento amplio de mujeres realmente el alto índice de la violencia la presión que hemos tenido de las organizaciones porque obviamente esto no iba a abonar nunca ahora el hecho que las hayan reabierto verdad no me dice tampoco que va a disminuir la violencia que es lo que me va a indicar esto esa tensión que se vaya a garantizar dentro de la comisaría la desnaturalización de la violencia contra las mujeres la visibilización de la problemática esto tendría que pasar nuevamente por una reforma también a la ley nuevamente es decir volverla a su estado inicial que quiero decir con esto que se reconozca el femicidio también en el ámbito público que se reconozca la violencia en todas sus expresiones y en todos los ámbitos porque a vos te matan o a una la matan por el hecho de ser mujer abusan de tus cuerpos disponen de tus cuerpos por el hecho de ser mujer hemos visto el alto incremento por ejemplo de violencia sexual también o sea ya no puedes transitar por la calle sin el temor a que venga alguien y te monte en su vehículo te lleve te viole y quizás hasta te acabe con tu vida irónico porque si percibimos gran presencia de la policía en las principales avenidas de la ciudad y vemos como incluso que algunas cámaras de seguridad de algunos locales captan el momento cuando mujeres son incluso pues raptadas por sujetos quienes las depojan de su pertenencia y además las abusan así es es que claramente por eso yo te decía una infraestructura a mí no me dice que eso va a ser sinónimo de de acceso a la justicia por parte de las mujeres cantidad de policías en las calles tampoco me va a decir seguridad para las mujeres o sea lo que me va a dar a mí esa seguridad es la respuesta efectiva por parte de las autoridades o sea que yo vea realmente que esto está disminuyendo porque le estoy brindando atención pero vamos a darle paso a una llamada telefónica muy buenos días con quien tenemos el gusto y sobre qué desea opinar sí buenos días le escuchamos adelante si le escuchamos está al aire bueno está haciendo un aporte meramente político y sobre esto quería hablar porque vimos prácticamente como en ciudades se manifestaron masivamente mujeres como en el caso de México en el caso de Chile y Nicaragua las mujeres no pudieron manifestarse al menos de parte de aquellas que están aglutinadas en movimientos feministas o algunas otras organizaciones sin embargo si las que pertenecen a partidos de gobierno si salieron a manifestarse según ellos porque en Nicaragua se respeta el derecho a las mujeres sin embargo vimos como principalmente en el movimiento La Corriente donde mujeres incluso quisieron salir a la acera de esas oficinas la policía prácticamente arremetió contra ellas y ni siquiera les permitió salir si lamentablemente verdad eso es otra situación que hemos enfrentado las organizaciones de mujeres también desde hace como 5 años tenemos como 5 años aproximadamente que prácticamente se nos limita el acceso a la movilización y eso estaba haciendo yo remembranza justamente con las compañeras de la organización de que este tipo de actitudes en lugar inclusive de abonar a la lucha por los derechos de las mujeres más bien daña porque no te permite expresarte no te permite reclamar que ese es un derecho que yo pueda decir que las mujeres nos están matando que las mujeres nos están violando o sea es mi derecho poder decirlo y esto como te digo pues ya prácticamente llevamos 5 años en que no podemos hacerlo verdad y yo creo que esto también visibiliza la falta de respuesta del Estado porque en todos los estados de todos los países inclusive le guste o no le guste verdad escuchar que que se que se denuncie verdad las violaciones a los derechos humanos de las niñas de las adolescentes y de las mujeres sin embargo pues lo lo dejan entonces creo que que tiene que haber una voluntad política clara verdad que permita que podas denunciar pero que también estas denuncias sean recogidas y se les dé una respuesta debida verdad porque si yo digo a las mujeres a las niñas las están violando las están embarazando producto de la violencia sexual también a esto me quiero referir recordemos que el año pasado por ejemplo hubieron más de 4 mil este peritajes vinculados a la violencia sexual en niñas en adolescente y también de acuerdo a estudios que se han hecho aproximadamente mil seiscientas niñas son embarazadas producto de violación entonces también esto obedece a la falta de atención verdad a la problemática de la violencia contra las niñas adolescentes y mujeres ahora es importante de que las adolescentes o cualquier mujer que está sufriendo acoso comente a sus círculos porque vimos el caso reciente de una joven en Buaco donde un sujeto de cuarenta y cinco años a una adolescente pues la acosaba prácticamente llegó al extremo de asesinarla así es porque claro como no me haces caso entonces vengo y dispongo sobre tu vida o sea con aquella frase de los agresores o mío de nadie y entonces claro o sea estamos viendo una relación desigual de poder una niña prácticamente un adolescente de quince años donde este hombre tiene cuarenta y dos cuarenta y cinco años se decía pero que se sentía con ese derecho y como claramente la adolescente no quería nada entonces la mató que eso es lo que decimos el femicidio debe de ser visibilizado en el ámbito privado y en el ámbito público porque te matan por ser mujer ese odio ese menosprecio al cuerpo de las mujeres y el quererse o el sentirse con ese derecho de disponer sobre él bueno muchas gracias Elia Palacio se nos ha acabado el tiempo pues el llamado a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia que denuncien y recurran ante las autoridades correspondientes de esta manera pues finalizamos esta entrevista y les queremos avisar de que también Mundo de Fe en los próximos días hará una conferencia gratuita para pastores esto de diferentes iglesias para temas de interés continuamos con Acción 10 en la mañana La organización Libros para Niños anuncia la convocatoria al primer concurso denominado La Canción Infantil de Nicaragua Chirrín Chirrán canciones que vienen y van y estamos haciendo esto porque para nosotros como una organización que promueve el amor por los libros y la lectura y la formación de lectores en la niñez nicaragüense partimos de que la canción es parte del desarrollo y que tiene que detener la niñez a fin de crecer ¿verdad? como aptos en su máxima potencia ya que al igual que los libros la canción también estimula en el niño chiquito el aprendizaje del oral el desarrollo del lenguaje la convocatoria estará abierta desde el 25 de febrero y concluirá este próximo 25 de abril en donde aplicarán jóvenes mayores de 18 años de edad dos meses para que estos jóvenes compositores jóvenes cantautores manden sus canciones la idea es que de esa cantidad de canciones que lleguen escoger cinco finalistas que son las canciones que van a ir a una gran final probablemente en el mes de junio en la fecha alusiva para el día internacional del niño y en donde se va a definir un primer y un segundo lugar un primer lugar donde hay un incentivo monetario de 300 dólares un segundo lugar con un incentivo monetario de 150 dólares más la grabación de las canciones en un estudio de grabación profesional para producirlo los requisitos aparecen detalladamente en la página web de libros para niños ahí pueden encontrarla en lpninos.org o rg igual las personas o los jóvenes que se quieran inscribir lo pueden hacer a través de la web exactamente allí indican otros lugares para inscribir o mandar las canciones ya sea de manera digital o de manera física pues que lleven su canción en un usb los datos que ahí explican las bases del concurso directamente a la oficina de libros para niños en Bolonia frente a las instalaciones del canal 12 en este caso o a través de un apartado postal también que ahí aparece indicado en las bases del concurso y en la página web de libros para niños con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán la endometriosis se produce cuando pequeñas partes de tejidos recubren el útero crecen en otros órganos pélvicos como los ovarios o las trompas de falopio fuera del útero el tejido endometrial engrosa y sangre al igual que el endometrio normal durante el ciclo menstrual gracias Daniela Rodríguez Morazán por la introducción a nuestro tema del día de hoy endometriosis Xochitl Mendoza nos estaba apoyando con la introducción al tema de hoy para hablar acerca de esto y profundizar en cuanto al tema de cómo es la detección de la endometriosis y el tratamiento se encuentra con nosotros la ginecóloga doctora Yamilet Moreno bienvenida doctora gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana si nos explica un poco cómo es que se detecta la endometriosis y cómo afecta a la mujer si la endometriosis es una enfermedad muy común bastante desconocida pero es muy frecuente 176 millones de mujeres conviven con endometriosis una de cada 10 mujeres puede ser portadora de endometriosis esta se caracteriza por un dolor discapacitante durante la menstruación dolor pélvico crónico dolor durante los coitos pueden tener trastornos digestivos durante el ciclo menstrual como dolor al defecar dolor al orinar mucha distensión abdominal cólico etcétera cómo se diagnostica se hace la sospecha clínica la paciente que tiene dolor pélvico crónico o que tiene dolor severo durante la menstruación que la incapacita que debe utilizar analgésicos de forma periódica con cada ciclo y que tiene que estarse rescatando con analgésicos esa paciente puede ser portadora de una endometriosis entonces se hace el diagnóstico a través de la historia clínica el examen físico y un buen ultrasonido transvaginal puede permitir el diagnóstico la endometriosis cómo la podemos definir el útero tiene un cuerpo y tiene un cuello en el cuerpo hay tres componentes si se hace un corte esta capa que está externa esta capa que está en medio y la capa más interna que se llama endometrio esa capa de endometrio se descama cada vez que viene el ciclo menstrual y se produce el sangrado entonces cuando se produce proliferación de esta capa que se llama endometrio fuera del útero de manera ectópica ya sea a nivel del peritoneo a nivel de los ovarios a nivel de las trompas o en otras zonas que es menos frecuente como es la vejiga y el recto y también a distancia como son los pulmones y el ombligo eso va a producir dolor durante el proceso menstrual como les reitero muy incapacitante muy severo el dolor entonces a través de un buen ultrasonido nosotros podemos diagnosticar ya sea endometriosis ovárica a través de un quiste que es muy patón homónico muy peculiar que un buen ecografista un buen ultrasonidista principalmente un ginecólogo lo puede detectar o otros elementos que se pueden encontrar en el ultrasonido transvaginal bien estructurado doctora la endometriosis puede aparecer en cualquier etapa o en cualquier edad o hay una pertinencia o aparece en algún periodo de la vida de la mujer determinada aparece en toda la etapa reproductiva de la mujer puede debutar desde el proceso de la primera menstruación hasta aparecer en cualquier momento de la adultez generalmente cesa durante ya el periodo de la menospausia entonces puede abarcar desde niñas de 12 años hasta 45 años y eso es muy importante porque la mujer prácticamente convive un montón de años con una enfermedad que a veces en la mayoría de las veces es difícil su diagnóstico porque tiene manifestaciones extra extra pélvicas extra genitales como es la distensión abdominal los cólicos la diarrea durante el proceso menstrual el dolor al defecar durante el proceso menstrual y puede haber dolor lumbar puede haber orina roja puede haber dolor en las piernas entonces el paciente dice la literatura que lleva a veces hasta más de 10 años para poder ser diagnosticado de una forma incorrecta y una cosa muy importante de la endometriosis es su asociación a la infertilidad la infertilidad es muy frecuente entre el 40 al 50% de las mujeres infertiles tienen endometriosis entonces es muy importante siempre pensarlo en la mujer con dolor pélvico crónico y en la mujer que tiene infertilidad ahora cuál es el tratamiento que se sigue me gustaría que nos respondiera a esta pregunta luego de este corte comercial al cual vamos a enviar ahora ya volvemos ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana que bueno que pueda continuar con nosotros seguimos hablando acerca de la endometriosis le preguntaba a la doctora Yamilet Moreno cuál es el tratamiento que se sigue una vez que se detecta esta enfermedad el tratamiento el pilar fundamental del tratamiento radica en el tratamiento hormonal el tratamiento hormonal no es cualquier terapia hormonal no es cualquier anticonceptivo hay anticonceptivos que son muy específicos para manejar esta enfermedad y que de manera exitosa van a paliar todos los signos y síntomas que da esta enfermedad el otro tratamiento importante es el tratamiento quirúrgico que está indicado en algunas mujeres no en todas y este es a base de lo que se conoce como la laparoscopía la laparoscopía es un tratamiento quirúrgico que sirve tanto como diagnóstico como tratamiento en algunas en algunas mujeres pero no todas tienen indicada la laparoscopía las pacientes que tienen lo que se denomina endometriosis profunda que es la que es muy sintomática y generalmente esa endometriosis se diagnostica con una resonancia magnética y es esa paciente generalmente tiene que hacer otro tratamiento quirúrgico si lo requiere si el problema de la paciente es la fertilidad entonces sus esquemas de manejo van a ser dirigidos hacia el principal motivo por el cual ella desea embarazarse entonces el tratamiento va a estar relacionado con las metas que la paciente tenga ya sea paliar su dolor o sus síntomas digestivos o su dolor al defecar o el tratamiento de la fertilidad lo que sí es importante es que actualmente la endometriosis tiene muchas tasas exitosas de fertilidad sobre todo porque las nuevas técnicas de reproducción asistidas no todas las pacientes son iguales hay que individualizar el tratamiento no todas no todas tienen el problema de la infertilidad y no todas tienen solo el 50% de ellas tienen infertilidad cuando uno habla de una enfermedad de un cortejo de signos y síntomas no es que la paciente todos los va a tener la paciente puede tener varios y pueden haber síntomas básicos o síntomas que se destacan en esta enfermedad se destaca el dolor pélvico crónico el dolor durante el proceso menstrual muy severo y lo que es el dolor durante las relaciones sexuales y la infertilidad por eso es muy importante que usted acuda no vea el proceso menstrual doloroso que la incapacita o que le da demasiadas molestias en su organismo como un proceso normal porque se naturaliza el hecho de menstruar y eso es lo que pasa y la otra cosa es integrar comenzar a que la mujer comience a ver qué siente durante el proceso menstrual porque eso le va a ayudar muchísimo al médico a poder hacer su diagnóstico que es lo que yo veo de forma cotidiana que la paciente va a mi consulta por muchas cosas y hasta que yo comienzo a caracterizar bien el proceso menstrual comienzo a integrar todo lo que la paciente tiene y eso es lo que le pasa al paciente porque el paciente le da más importancia a veces a un signo o un síntoma y de acuerdo a la importancia que le da a ese signo o síntoma es a ese médico que le acude pero primero debes de acudir al ginecólogo y buscar el diagnóstico la endometriosis se busca el diagnóstico entiendo que este 14 de marzo se conmemora un día relacionado al tema de la endometriosis y también a la sensibilización acerca de este tema ¿cuál es el objetivo? el 14 de marzo nos vestimos de amarillo todos cintas amarillas ese día hay un reconocimiento a nivel mundial de esta enfermedad porque es una enfermedad discapacitante es una enfermedad de diagnóstico difícil y es una enfermedad que a las mujeres nos hace perder horas laborales calidad de vida etcétera entonces por eso debemos buscar el diagnóstico en la clínica en esta coyuntura nos sumamos y estamos invitando a todos los televidentes de Canal 10 y a nuestros seguidores de nuestra fanpage a darle me gusta a interactuar a compartir nuestra página a seguirnos en Instagram doctora Yamile Moreno y entonces ustedes se harán acreedoras de consultas gratuitas y de un análisis analítico básico de perfil lipídico biometría y glicemia para las pacientes los esperamos que estén activos pueden escribirnos en nuestras redes si quieren saber más de este tema tenemos un facebook live que ya hicimos y lo pueden buscar y compartirlo de tal forma que cada mujer hable sobre este tema con otra amiga y podamos ayudar a que estas pacientes que viven con dolor pélvico crónico incapacitante mejoren su calidad de vida perfecto muchísimas gracias doctora por estas recomendaciones ahí teníamos también en pantalla los números de teléfono de la clínica en donde la doctora pues atiende para todas aquellas personas que estén interesadas en ir a realizarse un chequeo vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con más ya regresamos con acción 10 en la mañana de la mañana